¡BAM! ¡BAM BAM BOOM! ¡BAM 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 BOOM! me sale esa vara, pero básicamente sí, soy Julián Valjota, Julián Valverde no me gusta hacer el nombre. Por eso es que usted tiene como un alias ahí, un Valjota Valverde. El Valjota es como para la vara de las redes, pero a mí no me gusta como ahí, soy Julián Valverde ya, o sea, ese es... Ah, usted es Julián Green Valley Val Green. Usted sabe que ese maje de Green Valley, el maje de la banda de... ¿Sabes quién es Green Valley? Green Valley es una banda de reggae de España muy pegado, y el maje se llamaba Valverde y el maje por eso se puso Green Valley al grupo, por Valverde. Interesante. Como Valle Verde. Oh, Val Green, podría ser también yo. Se puso Green Valley. Estamos grabando, sí, ¿verdad? Sí, todo. Estás seguro, porque estamos como en... Bueno, maje, ¿cómo estás, maje? Buena nota. Bueno, maje, hagamos la vara así como que no nos hemos visto, maje. Como que nos llevamos tres días aquí disfrutando, ¿no, maje? La verdad, contento, feliz, yo vengo hace rato viendo Los Gordos, la verdad, y que ustedes vinieran aquí al chante. Qué buena nota, la vara así. Maje, yo llevo rato viendo su contenido también, maje. ¿Al chile al chile? No, no, la verdad yo no fui, fue que me llevo la vara. No, te luego no ven nada, maje. Me di cuenta hace como seis meses, la verdad yo. Bueno, pero es un ratillo. Ah, no, no, vamos a decir nueve meses ahora cuando sale el programa. Ok, conoces, sí, estamos en enero, sí, es cierto. Totalmente, 2024, maje. Feliz año para toda la gente. Esa es, esa es, sí, pero yo, o sea, Pee me había dicho y también la misma hora de Courtney, la misma hora de este, maje. ¿Este, maje, quién se parecía? Que yo decía que se parecía. ¿Quién era? Case. Maje, a Visual, maje. Ese, maje, se parecía a Visual. O Visual se parece a él, maje. Visual Feeling. Se parece a un toque, maje. Jarro. Bam, bam, saludo para usted, maje. Sequila, man, Jarro. Maje, ok. Mucha gente, si no saben, porque tenemos a un público más mayor aquí, ¿me entiendes? Los que conocen a él lo conocen, maje. Más mayor suena como si tuvieran 80 vueltas. ¿Usted qué hace? Dígale a la gente, maje. Y básicamente cada vez que yo digo a mí. He's a male stripper. No, no, hago, la palabra real es hago videos, le meto los videillos, estoy casi siempre metido en Instagram. Buscando para entretener a las personas. Maje, me entretengo yo, siendo sincero, ¿verdad? No es una vara como que yo diga, voy a ver cómo, la verdad, yo hacer videos. A usted le gusta, le encanta. Es algo que me entretiene. Puro Mac, me encanta. Puro McDonald, me encanta. ¿Aquí también está Mac? ¿Por qué McDonald no lo sabe? Bueno, pero es que ahí, maje. Bueno, ya saben, una opción sería que estuvieran aquí también. Por supuesto. Más que pifuma. Y cuando está pillado, ¿qué se va a mandar? Usted sabe, yo no sé si la gente vieron, maje, el año pasado, como en noviembre, yo hice un puro, maje, un cono de Roma, como este vuelo. Y el bajonazo tenía que ser grande también. Fue una caja grande, maje, que me mandé con el compa, maje. Se mandó una caja grande, maje. ¿Y en podcast o nada más? No, 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 eso nada más era porque quería fumar. Una experiencia, nada más. Yo estaba mal por dos días después, pero... Sí, maje, estaba mal de la panza después. ¿Cagó a amarillo, bro? That's ironic. Con rojo, con rojo. That's ironic, bro. Cagó a amarillo comiendo McDonald's. Sí, maje. Qué raro, ¿verdad? Golden Arch. Por lo menos no fue Taco Bell, porque Taco Bell, eso es serio, ¿verdad? Es la vara. Sorry por hablar de caca, pero es que es parte de la vara. Empezó violenta la vara, sí. No, ma, básicamente sí. Hago videos, le meto todo un poquito. A veces estoy en Twitch con los compitas míos. ¿Usted empezó haciendo la vara en Twitch o en redes primero? No, no, la vara empezó totalmente en TikTok. Bueno, yo ya hacía videos para mis compas. Es raro de decirlo, pero así tal cual. Yo tenía Instagram y obviamente yo tenía como la nota de estar grabando historias y así con los compitas. O sea, a usted le nace. Es que a usted le nace, motriz. La vara viene de... Vea, ma, ¿así habla usted? Sí, obvio. O sea, como me está hablando aquí, ¿así ha hablado usted antes de redes sociales? Le dice, ¿sabes? Usted me ha visto en el parque hablando con usted. Claro, así habla él. This is a cartoon, bro. Ma, no, no. O sea, es muy animado. No, 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 porque el ma es... Es que vea, yo he visto gente que trabaja en canales. Conoce. Y los ma es cuando hablan fuera de cámara, no hablan así. Este ma habla así en naturaleza. O sea, el ma no es que pone una imagen enfrente de la cámara y habla. No, el ma fuera de cámara habla así mismo. Es como el leo animated, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, como que va por ahí la vara. Entonces, como que yo sabía la existencia de TikTok, pero yo nunca dije así como, ma, voy a tirarme a TikTok a hacer vara. Ma, me tengo una gruda y una puta. Ahorita me vomito. Eso la vi, Ramá. Eso la vi. Sí, ma. ¿Qué más? De gala, deberías... Ma, da, el cor, cor. Y ahí va a salir el eructo y se sale toda esa vara ya. Bueno, y la vara es que llega TikTok a la vara y yo a estos mismos ma, de dos compitas, yo subía historias vacilando, haciendo cualquier vara. Y estos ma me contestaban, ma, usted es un idiota, ma, usted es un caballo. ¿Cómo va a grabar esa vara y yo no sé qué? Compas del barrio. Todos mis compitas. Sí, yo a los mismos compas grabarlas. Eso fue en Costa Rica. En Costa Rica. Yo llego y sale TikTok, llega pandemia. Esa vara yo creo que yo nunca, yo no sé si la he contado alguna vez. Exclusiva. Pero su primer video, ¿qué era? Es que ya lo estoy diciendo, eran varas como que andábamos de fiesta, digamos, y había pasado algo. Yo lo grababa en historia y como estaba TikTok, yo no sabía cómo funcionaba TikTok, pero lo subía y la vara, por alguna razón, llegaba y decía, dos mil vistas. Y yo decía, qué varas, ma, esta vara dos mil vistas, es una vara que nada que ver, es una vara para los compas. Estamos hablando de 2020 esto, más o menos. Estamos hablando de 2019. Yo llegué, me empezó a la cabeza a hacer videos con estos, ma, y por andar subiendo tonteras, me cerraron la cuenta. Ma, a nosotros nos hicieron un par de strikes también, ma, en TikTok. No, 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 a mí me, ma, yo el TikTok más grande que tuve, ma, Pi está sentado como ahí en el estudio. Yo volví a ver a la cámara y yo, no tengo cejas, weón. Dije yo, verdad, como asustado. Y Pi está atrás, así como un zombi, pero no fue planeado. Pi estaba así, con un purillo así. Y nada más, eso fue el video. No tengo cejas, weón. Y atrás está Pi, y por Pi tener el puro en la boca, pam. Ma, esa vara pegó un millón dos en un día. Nunca en mi vida ha pasado, ¿qué año? El año pasado, weón. Ma, no. Yo acabo de empezar esa vara. Fue, fue hace como, pero tal vez dos años, me puede decir, me reclamé que si Pi estaba fumando. No, yo estaba en el rush. La vara dice, la vara dice, guidelines y reglas, nada de humo, nada de drogas, nada de tal. Sí, para mí, la marihuana no es una droga, para TikTok sí. Pero si usted tiene un incienso también, ma, y usted tiene la vara ahí, el humo, lo van a... Habían como par de varas, o par de tonteras, y la vara es que, por alguna razón, me cerraron la cuenta y... Tal vez un hater que te reportó. Bueno, alguna tontera fue, pero yo ya había llegado a una cuenta, a 10 mil seguidores, pero la vara nunca fue como que yo dije, quiero hacer videos para, ustedes saben, buscar fama, en el sentido que quería hacerme famoso, sino que la vara me entretenía al vuelo. Claro, claro. Yo llegué, dejé hacer videos, porque me cerraron la cuenta, yo, carepichas, me vine para Estados Unidos, y seguí haciendo videos. Pero, ok, ¿por qué se vino a Estados Unidos? La vara es que yo estaba... Eso cuando usted ya quería, ya llegar a ser un pornstar. Exactamente, en ese momento, cuando yo me dije... De ir al Meca, Meca. No, no, la vara fue que yo... Julián 2 Dalos. Había venido ya, a Estados Unidos, pero la vara, aquí para, bueno, no sé, todo el mundo tiene experiencias distintas, donde viene a vivir a Estados Unidos. Hay un montón de ticos en Estados Unidos, pero yo salí, yo salí al cole, empecé a ser bartender, pero yo traía yo la vara de que quiero irme a vivir a Estados Unidos. Yo llegué, de verdad, moví lo que tenía que mover, me salió una conexión en New Jersey para venir a bretear. Qué raro, New Jersey, ticos, rau. La octava provincia es, y me salió brete al Chile, y ya cuando estoy conectando, aquí se puede ganar hasta 12 dólares, 13 dólares de la hora, y yo, ¿qué? ¿13 dólares? Y en construente, pa. Pero, escuche, yo cuando estoy en la vara, yo me vuelvo lo que yo no puede ser, ¿cierto? Y estoy hablando con el mamá y me dice, madre, aquí si usted quiere, trabaja 10 horas. Y yo hacía números, 10, 13, 130 dólares, ¿qué a la semana? Yo trabajo 6 días, no, hasta 7, ¿para qué yo quiero un fin de semana libre? Y como venía con ese mindset así, de ahí sí, me pegó de frente, y yo estaba trabajando así 4, 5 meses, y me volví loquito, pa. No tenía amigos, no salía el chante, hacía plata, mandaba plata para Costa Rica, y me agarró el mal de patria de frente, y yo dije, madre, papi, así yo no puedo vivir. Estaba deseando un gallo salchichón, picadillo de papa. No solo eso, tener un mae al que yo le pueda decir, compa, un compa. Papi, vamos a tomarnos una birrita, y no podía, porque tenía 19 años, y aquí se entran los bares a los 21, entonces, mi fiesta, toda la gente. Puedo ir a la guerra a los 16, pero no puede tomarse una birra hasta los 21. Puedo tener una pistola a los 18, puedo tener una pistola a los 18, pero no puedo tomar, o sea, literalmente, entonces, yo estaba en un cuarto, sin tener compitas, obviamente tenía compas de 35, 40 años que tienen su familia, y yo era como el mae que estaba a solillo. Sí, el chamaco. Yo tenía, hablaba con mis compas, y mis compillas me decían, madre, la plata vale la pena, claro, pero no es una razón por la que tenga que quedarse a tener una adolescencia. Y usted no tenía familia que mantener. Es que eso es otra vara. O sea, cuando digo familia, digo yo, no tenés una doña y chamacos. Sus padres son acosas, sus tíos, pero usted puede hacer eso en tiquicia, pero usted tiene dos hijos a los 19, que hay muchas personas que están en esa situación, sus madres van bien empastados, porque tienen que bretear, y porque la plata que ganan en tiquicio no les alcanza para mantener esa vara. De ahí, la idea mía era poder echar la manilla y el hombro, pero cuando yo vine aquí, usted no tiene responsabilidades, ¿verdad? Y no tiene una familia directamente, usted le puede echar más el hombro a la familia allá, ¿verdad? Entonces, allá la vara estaba chuleta, pero yo estaba aquí haciendo plata, ¿y en qué me la gastaba? ¿En comprarme otra chema? ¿O en comprarme unas tenis? Esa vara. O un reloj. En Ross. En Ross, en Ross, literalmente, esa era la vara, pero no había a quién enseñarle una chema. Este veloj lo conseguí, porque este madre me dijo, madre, vaya allá, madre, lo conseguí. Los códigos tiene este madre, ¿va? Y la cuestión es que mis compas me convencen, me dicen, pa, está haciendo loco, venga, porque solo hay una vez para vivir, y llego yo, y digo, madre, tiene razón, me devuelvo, no dejé perder la visa, y me volví para Costa Rica. Llegué, volví a donde estaba mi familia, de verdad, de verdad es la palabra, feliz, yo ya llego, empiezo a vivir con mis compitas otra vez, otra historia para otra vara, y cayó el COVID, entonces cuando cayó el COVID, yo lo único que conocí. Voy a decir algo, esa hora de COVID, solo nuestra generación ha vivido esa hora realmente, madre, madre, es una película, sí, sí, es un rajado, antes así, creo que en 1920, una hora así fue como la, una hora así, fiebre amarilla, ¿no fue la vara? La fiebre amarilla, cada 100 años ha habido, supuestamente, una pandemia, que se echa un pichazo gente, sí, pero este no se echó tanta gente, pero la vara fue tan mediático, que obviamente usted, madre, ¿se acuerdan Costa Rica, como la gente se unía a todas, a las 12 de mediodía, a ver el tele, cuánta gente se había muerto, eso parece mentira, madre, hermanillo, hermanillo, no quiero ni entrar en esa vara, pero yo tuve que marear a la baña, bueno, ¿qué le pasa, madre, yo soy creyente, que las noticias no enferman, total, yo decía, porque los madres decían, o sea, para tocarle un toque, madre, quítese los zapatos de la entrada, porque el COVID es pesado, eso era una, yo, esa picha suena raro, y después yo decía, qué raro que los indigentes, que no hacen nada en las manos, 30 veces al día, están a cachete, los piedreros, los piedreros, están corriendo arriba, a cachete, fumando papa, igual que no, no tienen tele, pues son inmunes, y fuman piedra, no, pero no tienen tele, entonces, no se enferman, no se enferman, yo decía, madre, échese alcohol, y yo, pero el COVID entra, entonces hay que tomarse mínimo, dos, tres tapis al día, y yo hice esa vara, entre los compas, madre, eso es, madre, eso es real, yo hacía esa vara, entre los compas, y nadie se enfermó, hasta que yo me enfermé, porque dejé de tomar dos días, durante la pandemia, entonces, cayó la pandemia, cayó la pandemia, y yo la única vara, o claro, yo venía con una platilla de Estados Unidos, que había ahorrado, porque había breteado, le había metido, usted llegó de Estados a Costa Rica, y cayó la pandemia, en un par de meses, ah, de una vez, y de esos tres meses, yo apenas, yo llegué, con pitas, tamarindo, navidad, yo llegué el 2 de diciembre, el día de mi cumpleaños, tamarindo, sí, fin de año, vuelto loco, buscando crudos, y con plata, la cuestión es que fue, toda una loquera, sí, fijo, buscando crudos, ya llegamos, fin de año, tamarindo, andaba buscando crudos, eso fue en ocho a día, eso fue en ocho a día, verdad, 37 de diciembre, ahí en tamarindo, pegado, y la cuestión fue que, ya cae pandemia, pero la pandemia, al puro principio, empezó, como de mentiras, como que era como, como un par de semanas, y ya, se hizo una vara en un juguano, una vara allá en China, y como todo el mundo, si salieron los memes, y todas esas aras, sí, sí, cuando la vara, entra, y se hace paro la vara, yo me preocupo, porque yo digo, yo me hago la billetera, yo vivía con mi mamá, bueno, mami Rosy, mi madrastra, digamos, y, yo digo, esta vara no me va a alcanzar a mí, para mantenerme, o sea, yo pongo que viviera con mi mamá, gracias tamarindo, gracias inmadurez, sí, en vez de yo decir, ok, administriamos la plata, y yo dije, ok, se volvió loco, claro, y lo único que yo sabía, 19 años, que espera, y yo había sacado el cole, yo sabía, yo bachi, pero esa vara, usted sabe que esa vara, no significa, que se ha encontrado un bret en todo lado, usted tiene que tener algo, aunque sea hablar inglés, yo no encontraba a bret en ningún lado, y lo que sabía hacer, era bartender, y todo el mundo estaba despidiendo, a todo el mundo en pandemia, y lo único que yo sabía hacer, era bartender, que eran bares, algo social, entonces estaba, eso ya estaba cerrado, estaba cocinado, clandestinas, y entonces, mi mamá fue muy tuanes conmigo, claro, mi mamá fue muy tuanes conmigo, y ella me dijo, tranquilo papi, usted, por hamburita, vamos a ver cómo se hace, aquí se va a salir la plata, alguna hora, no vamos a necesitar como mucha plata, nada más, usted relajado, pero yo ya venía diciendo, pavo, uno tiene 20 años, es un huevón, tiene que buscarse, hey, cómo salir del, del yaquito, eso, oiga esa baratí, 20 años, y dice, ya es un huevón, y ya tiene que ir a buscar, no hay muchas personas, que han notado con ese chip, la generación de hoy en día, no piensan así, tan, tan, tan así, bueno, yo tengo muchos, bueno, por lo menos, yo tengo muchos amigos, míos, de mi edad, con hijos de 20, que no piensan así ellos, de ahí, yo tengo chamacos, mayores de 20, que viven en mi casa todavía, calo con su loquera, vamos a decirlo así, verdad, no, pero es vacilón, esa mentalidad de, de pulsiar, yo estaba desesperado, para jalar del chante, mi tata, es que sabe que la verdad, yo realmente, nunca había visto, como billete, cuando ya lo había visto una vez aquí, y dije, es posible, pero yo cuando yo dije, puedo volver, y no dejar que la plata me enferme, porque tampoco creo que uno va a venir a hacer una millonada, pero usted puede vivir tranqui, feliz, usted gana, hay que bretear, hay que bretear, como un buen brete en Costa Rica, gastando el doble aquí, porque el alquiler es el doble que Costa Rica, literalmente, hay mucha, o sea, hay comida, ropa y eso barato, pero el alquiler es carísimo, o sea, y si te van a cobrar impuestos, mias, no, claro, bueno, si no quiere que el hogar, él haya res, verdad, y eso es cárcel, Uncle Sam, exactamente, hay dos cosas en la vida que no se puede escapar, son impuestos y la muerte, exacto, esos son barras, eso es lección de vida, eso, yo no estoy pagando impuestos, no eres legal aquí, pa, y soy, bueno, en resumen, yo digo, ok, vamos a buscar el momento, de donde, cuando, necesito unos pasitos de shots, para matar ese tequila, ahí, cuando, cuando voy a volver a Estados Unidos, porque, la vara en Estados Unidos, también estaba pesada, claro, en ese momento era donde Nueva York, la vara estaba pesadísima, la vara estaba, bueno, ahí es lo que yo vi, verdad, bueno, por los medios de comunicación, igual, pero yo ya tenía donde llegar aquí, donde yo tenía a mi hermana Astra, aquí, Jersey, en Jersey, en Jersey, yo ya tenía donde llegar, pero yo siempre estaba en la vara, como es al brete, porque hasta aquí en Estados Unidos, por muy poquito, porque aquí la vara se abrió, se renovó muy rápido, yo subía videos desde aquí, la gente, porque la gente anda sin mascarilla, era todo, yo nunca andaba, yo no me ostina de esa vara, pero la vara, y la cuestión es que, bueno, a mí me dijeron ellos, la vara está para que se venga, ese mano, que usted vio ahí, Stanley, el compita mío, yo estaba quebrado, cuando le digo que tenía 10 rojos, a este mano, gracias a Dios, le estaba yendo bien, mami dijo, tome, aquí están 400 dólares, váyase para Estados Unidos, lárguese, literalmente ese mano, es compa de verdad, y ese mano ahorita, está viendo aquí conmigo, porque ese es mi hermano, legal, porque el mano llegó y me dijo, está perdiendo el tiempo, es compa o familiar, no ese mano no es familia, es compita, es la misma ficha, es la misma ficha, es screwdriver, entonces el mano llegó, me dio los 400 dólares, y me dio la plata, entonces yo vine, y literalmente, yo dije, ok, si yo me voy a ir, voy a buscar la manera, de ir a aprender inglés, porque yo no sabía nada, 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 todavía, el acento es bien fuerte, todavía, pero estoy viendo, pero el acento es lo mínimo, ese mano habla como, Tony Montana, pero sin el gallo, pero Tony Montana, tico, pero algo le meto, ah, pausa, pausa, algo le meto, ah, nunca se le quitó, nunca se le quitó, los ticos, y hay muchos ticos, que vienen a Estados Unidos, y cuando hablan, con otros latinoamericanos, que mexicanos, los más, cambian su acento, este más, sí, cuando habla, habla en español, el más es tico, 100%, y no cambia su acento, eso es lo que se iba a notar, y sabe que yo he notado, que mucha gente, esa vara, como que cambia, no el acento, también hasta las palabras, porque dicen, mano, me van a entender, pero la gente le cuadra, las palabras de los ticos, ah, es que, es que, es que es exótico, la gente no entiende, usted es exótico, como somos 5 millones, y todos los otros países, tienen 30, 40, un pichazo, millones, dicen, que es vara, exactamente, o que es esa, que es esa vaina, que es vaina, entonces, bueno, pero en fin, vine a la vara, la breteada, y yo aproveché, bueno, pero vine a la vara, la breteada, ya venía con el mindset, de la vara, a decir, bueno, voy a buscar, donde bretear, que pueda aprender, a hablar inglés, voy a darme mis días, para decir, ya tengo 21 años, voy a salir, aunque sea solo, pero hacer algún compita, conocer a alguien, se mandó, a la hondo, a decir, si voy a vivir, en Estados Unidos, no sabía nada, y se mandó, al lado hondo, de la piscina, y me voy a quedar, la palabra tal cual, ilegal, voy a vivir, como si este fuera, mi chante, voy a morderme, a sacar licencia, voy a morderme, a hacer todo lo que pueda, y la vara, digamos, como estaba en el enfoque, se fue dando, un día, me salió el brete, para trabajar solo, con gringos, y yo no hablaba nada, inglés, nada, y yo los maes, cuando me ofrecieron bretear, yo les dije, sí, literalmente, cuando la gente habla mal, el gringo es un carepicha, mi visión, y mi experiencia, hablando de lo mío, ellos me enseñaron, a mí hablar inglés, ellos tenían la paciencia, de decirme, esto se dice así, cuidado con esto, ellos, y yo, que terminé diciendo, esto es una locura, no lo puedo creer, porque cuando uno viene aquí, el maes peso pluma, venga, por aquí, carepicha, carepicha, no, que buena nota, que los maes, ahí empezaron los videos, los maes, ok, así se los voy a decir, el latino, en brete, le lleva ventaja y media, al gringo, tal cual, tal vez el gringo, más bueno haciendo negocio, porque tiene a los latinos, breteando ahí, claro, claro, pero en brete, el latino, el ritmo del hombre, es un animal, pum, 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 se monta, pega cable, nada de que se pega nada, entonces, más estaban felices, y a mí, me sobraba tiempo, y yo me di cuenta, de la vara los videos, y mi contenido empezó, como que yo contaba a la gente, cómo era vivir en los Estados Unidos, la vara empezó, sí, ahí es donde yo conocí a usted, ajá, exactamente, en ese momento, y yo, maa, este maa, quién es, y ahí es donde, después, RVS, me dijo, maa, tengo un compito, ahí maa, que hace videos, y yo no sé, si usted se recuerda, era un diciembre, y el maa lo llamó, envió a la maa, 100%, fue cuando el maa cortó con la olla, y el maa estaba llorando, y la vara, no sé, entonces, maa, nada, saludos, y el maa te llamó, y ahí es donde yo vi a usted, por primera vez, yo no sé si usted se recuerda a eso, sí, sí, yo me acuerdo, yo estaba como en una casa rodante, yo creo, fue la vara, no, rodante, estaba, no, no, la vara es que andábamos en una fiesta, porque yo me acuerdo la vara, pero, así, o sea, básicamente, el desenlace de la historia fue, que yo ya hacía los videos, yo sabía que existía TikTok ya, porque ya lo había probado una vez, claro, y un día, donde llegó ese gato, que ustedes andan viendo ahí, me llegó un flechazo, que yo llegué y dije, agarrar, sí, maa, si estoy viviendo en Estados Unidos, si alguno tiene alguna duda, de cómo es vivir aquí, tírenme cómo es vivir, una pregunta, y yo, si lo sé, se las voy a responder, y si no, se las invento, no, no, la verdad, sí, sí, y yo subí a esa vara, y me fui a rullar, al otro día tenía brete, y yo vi que era el primer video, que tenía 40, 30 comentarios, o sea, la gente le interesó la vara, y como en el brete, le metía máquina, me quedaba tiempo, para sacar el teléfono, y esos gringos, y contestar, breteando la vara, entonces, lo más me decían, este ma es de verdad, porque está breteando, y está grabando la vara, y yo lo veo, subió en un techo, y yo le decía, bueno, se puede ganar esto por hora, hay brete, esta vara, si quiere sacar licencia, y es ilegal, se puede en ciertos estados, si no tiene papeles, también puede comprar carro, ¿cómo? haciendo esto, y esto, y esto, a la gente le cuadró, este ma es, quebrando todas las reglas, del Matrix, del Matrix, así, a mí me ponía la gente, que vivía aquí, Mr. Neil, está loco, no ve que puede llegar la migración, a cagarlo, Mr. Anderson, no, Mr. Anderson, y usted se mea, se mea el éxito, papi, no, yo iba con la mentalidad, de la vara, pero, yo no sabía, a dónde llevaban las redes, claro, entonces, un día, yo contando la historia, de, de como una vara, la gente le cuadró, como conté la historia, y yo dije, más bueno, no tengo que hablar solo, de cómo vivir en Estados Unidos, y de ahí, ahí, fue donde la vara, se, como que, espuma, espuma, no espuma, pero, vi que había una posibilidad, de poder ser yo, contando una vara, yo lo disfrutaba, eran mis compañeros, detrás de una pantalla, mis compitas, que no existía ningún, ni hue puta, y yo dije, ya tenía amigos, lo de hijo, yo encontraba amigos, en gente que yo subía en video, oh madre, qué buena vibra, y esto, por qué, y yo ya estaba, voy a ir a grabar un video, al chante, y ahí, empezó la vara, de cómo hacer videos, y ahorita, estamos aquí juntos, hablando, madre, qué buena vibra, madre, porque hay mucha gente, que tal vez, que no conoce, la vía de un inmigrante, que tú dices, sí, de un inmigrante, tal cual, esa es la palabra, cuando uno va de un país, a otro, a vivir, es un inmigrante, ¿sabes lo que me gusta más? Hay un montón de personas, que quieren ser, influencers, es la palabra, que todo el mundo usa, antiquicia, quiero ser influencer, pero no sé, que se sientan a matarse, para crear algún tipo de contenido, para mí, los mejores, creadores de contenidos, cuando son ellos mismos, cuando usted es usted mismo, cuando usted es, y entonces, como yo dije en la canción, usted solo, usted puede ser, el mejor Julián del mundo, porque solo existe uno, usted, en general, usted es el mejor Pío, usted es el mejor Cade, eso merece un shot de tequila, esa vara, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Hago yo los honores? Sí, claro que sí, tome aquí, ¿cuál es el tequila? ¿Es de A? La jarana, está la jarana, imagínese, la jarana vino directamente, fue de México, a Costa Rica, y nos traemos pastados, pero creo que aquí no lo vemos, pero medias, medias chiquitillas, sí, sí, no nos maté, no ha abusado, no ha abusado, definitivamente, aquí en la ayunada, andar manejando borracho, bien, ya, 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 por lo menos ahí tengo pato chino, ahí galetado, ahí si necesito, sí, sí, ahí para rellenar y la vara, entonces, tres cosas nada más, rapiones, después de este shot, hacemos el shot primero, my respect, my pulse, ahora y medio aquí, ¿quién es un shot ustedes? ¿Alguno en el público que quiera un shot? ¿Quién es un shot? ¿La cantina lo matamos? ¿Está un toque? Entonces nosotros nos matamos aquí, y después todos nos matamos again, como toleo, again, ajá, tranquilo, parso, aquí somos campeones, my, rra, tres, qué chico, ok, tres cosas, tres cosas, ok, voy ahí, esto va para TikTok esto, tres cosas que usted más extraña de Costa Rica, número uno, su mamá, sí, es que, vamos a ver, familia se puede poner en uno solo, es que exactamente, amigos, familia, exactamente, la familia, y los, pum pum tica, no papi, yo aquí estoy, usted sabe, chuletita, una gringa, más está gringotizado, ya, man, pa, ahí es donde realmente aprendió a hablar inglés, ay, y esa fue la vara mía, ahí ella me dijo, para echarle el cuento a la Aguila, pa, usted no sabe qué feo las primeras citas, donde ella me hablaba, y yo nada más decía, yes, yes, pero eso me sirvió, porque yo no sabía que a la Aguila lo que más le gusta, es que la escuchen siempre, y yo claro, ella hablaba, 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 y yo decía, Dios por Dios, que está diciendo ella, man, claro, yo nada más decía, of course, you're right, yes, definitely, qué caripichas, más ticos en la casa, boom bam, mira quién está aquí, Samara en la casa, Samara en la casa, puta, demasiados ticos aquí, hay un problema, hay un problema, el cantonés, ah, bueno, usted trató de hacer cantonés, y fue el peor cantonés, que han probado, eso es una mentira, quiere un tequila, quiere uno, corny, corny, verdad, corny, eso, aquí sí está grabando, esos mentiras, tú mamá, me mentieron a mí, eso no es verdad, usted dijo que era el peor cantonés, que usted probó, igual eso no fue el primero, es que yo lo defiendo, porque habían efectos secundarios, que no le permitieron hacer un buen cantonés, guaro, no se puede decir, eso dejamos la idea, ¿verdad? Sí, hongos, no, 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 la cuestión es que, vamos a ver, pero la vara no era cantonés, era sal con cantonés, era muy salado, no, es que estos más, fueron unos perros, estos más no hablan de nada, pero la salsa estaba llena, y terminó como un zarpecillo así, la vara fue que, así como ustedes están, lo mismo que vamos a hacer hoy, la cantina, ajá, llego yo, son las dos de la mañana, y bajo un compita, que es como Bob Marley, de verdad, baja con todos los superpoderes a la cocina, baja con todos los superpoderes a la cocina, y yo le dije a usted, que con María, yo no breteo, yo no sé cómo hace la gente, que consume María, y puede ser breteadores, tienen ideas, se concentran mejor, se desarrollan mejor, pero usted ha escuchado, que dice, yo consumo María, y se me activa el cerebro, bueno, a mí siempre está activo, como si, a mí, no se me, ni se me pare, weón, así, no se le para, pausa, es con María, con María, con María se siente todo un poquito más, no, no, a mí mejor, dos varas, no está consiguiendo de la buena, esa es la vara, que me esconda en la cocina, bueno, la cuestión es que estos madres llegan, yo no soy para nada, para nada, para nada, de verdad, soy consumidor, pero cuando la vara es social, yo me apunto a la loquera, cuando viene el case a la vara, es la mala influencia, yo me apunto a la loquera, y yo llego, y estos madres llegan, y me, estoy a punto de cocinar, y me dicen, venga, hagan yo no sé qué con nosotros, y me empiezan a dar esa vara, y ya está, y hay un, dedo de momia, exacto, yo llego, y me dejan como un teletubi, en un velcro, y me dicen, ahora sí, cocine, y claro, weón, usted no sabe, yo estaba haciendo un revoltijo ahí, apuesto a que el madre cocina así, sin botas, es el cantonés, este madre, Stanley defiéndame, como cocino yo, ya dejándose varas, es el cantonés más salado, que mi lengua, y usted no vuelva a comer en mi casa, para que sepa, yo te amo bro, se lo juro, eso es que está hablando ahí, en una el gato, seguro agarró hambre, y el madre quiso como tratar de agarrar, el gato, no se lo comió, llega el madre así, Stanley defiéndame, no, juega, juega, así cocina, así cocina, solo porque está viviendo, el madre le está dando chante, no, no, Stanley responsable de la vara del hombre, no tiene razón, no, no, pero bueno, esa fue la, bueno, el cantonés, número dos, y tres, la vibra, que esa vara aquí no existe, ¿qué vibra? La vibra tiquicia, del pura vida, y yo no sé si será la vara latina, o tica, pero, no de latina, porque, solo en Costa Rica, yo digo, o sea, usted va a Colombia, hay una vibra, pero no es la vibra, en Costa Rica hay una vibra, ¿cómo es la vibra? yo tengo que vivir en este chante, seis meses, y yo salgo aquí, y conozco a solo a la persona de aquí, en Costa Rica yo llevo dos semanas, y yo voy a La Pulpa, y yo ya voy, Doña Marta, y el otro madre, todo el mundo se conoce, es que el problema es que aquí, usted es como, usted es como peso pluma, usted es un mexicano, que anda caminando, ¿le han dicho mexicano? No, me han dicho puertorriqueño, porque aquí este barrio, le cuento, yo he andado por aquí, ahí manejando, ayer y antier, lo que sea, y hay, hay un montón de carrens, bro, o sea, si lo veo yo, hay un montón de carrens, por todo lado, ahora que yo estaba esperando, que ustedes llegaran, yo dije, en cualquier momento, va a llegar un carren, hey, hey, que está haciendo usted parqueado aquí, así nos pasa, así nos pasa, así nos pasa, así nos pasa, a veces vienen y parquean al frente, de esta casa, si usted se va a vivir a Brooklyn, no va a tener ese problema, pero, eso es lo que yo, ahí en Brooklyn, hay una vibrota, ahí está Tico, ahí está Tico, está lleno de latinos, está hasta la pincha, latinos y jamaiquinos, Brooklyn, mucho panameño, y la vara, may, caribeño, pero en Estados Unidos, yo creo, en las ciudades grandes, es más inmigrantes, así lo veo yo, hay 11 millones registrados, bueno, que se sabe, más o menos de estadísticas, de inmigrantes, en todos Estados Unidos, ¿cuánto? hay muchos mexicanos, está mamando, tal vez son 11 millones de mexicanos, hay más mexicanos en Estados Unidos, pero ellos ya pueden ser latinos, que han legalizados, no sé si me entiende, 11 millones, ilegales son un pergazo, bueno, es que uno también se cree los números que lee, dicen que son, dicen que hay 60 millones, dicen que hay 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, y son 320 millones de habitantes en Estados Unidos, a mí me dijeron esa vara, de legales y no legales, ¿verdad? y me doy cuenta, Secán es compa mío, el cantante, sale de México, está pegado de México, sale de México, se va por todo el West Coast, y llena estadios parejos, claro, si nosotros andamos, son mexicanos que van a verlo, ¿verdad? y ya los mexicanos se pasaron a Nueva York, y Jerseys, y toda esa vara. Juegan en casa. En Estados Unidos, juegan en casa, porque está todo lo mexicanos, no es que al gringo no le gusta fútbol. Madre, nosotros fuimos a un partido, la Sili, ahí en Dallas, pa, que era un coliseo, yo sé, era un coliseo, madre, yo entraba con esa camisa roja, y yo andaba así, México, México, madre, usted mete un gol a la Sili, ahí usted se mete en una bronca, pa, una birra, una queca, la Sili tiene que jugar en New Jersey, lugares así, y no se le va a llenar el estadio, va a llegar mil, ticos. Pero mil es un cañazo. No, no, yo he hecho, yo he cantado por ahí. Y por favor, doctor, entonces, ajá. No, no, en Patterson, llegaron cuatro mil ticos. Es que, no sé cuánto, en New Jersey. Eso es en el parque y la vara. Sí, en el parque y la vara, si han llegado, sí, 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 claro, pero eso no significa que, este, no llenan, no todos van al estadio, es diferente, no a todo el mundo le gusta el fútbol, tampoco. Claro, claro. O sea, realmente esos eventos son eventos más culturales. Como decir, ma, hoy es el día de la independencia de Costa Rica, todo el mundo sale. Igual, hay que saber una vara, no hay tico, más tico, que el que vive afuera de Costa Rica. Sí, eso sí, eso sí. Y yo creo que pasa con todos los países. Y todos los ticos en Costa Rica, todos juegan de gringos, mo. Hay un montón de mares que viven en Costa Rica, que juegan de gringos. Ma, o sea, ya hablan de gringos, ma, yo soy influencer, yo soy influencer. No sos creador de contenido, carepicha. Con todo respeto. No, los mares, todo el mundo usa muchas palabras en inglés. Somos muy influenciados por... ¿Por qué todas las fiestas de Costa Rica tienen nombre en inglés? Los Gets. Pero Toledo me habla la mitad en inglés y la mitad en español. Pero yo soy inglés. Bueno, me voy yo entonces. No, o sea, todas las fiestas, ma, ¿estás notado? Porque es más exótico ponerle Halloween Affair. Sí, ¿sí? Halloween Party. Halloween, Black Party. Bueno, vea, Corny solo canta en inglés, güey, pongámoslo así. Sí, usted. Usted dijo, solo canta en inglés, ma. Solo canta en inglés, pero aquí el tico es tico al vuela. Aquí usted ve al tico, ma, y... Sí, pero hay ticos que juegan de ticos que tienen acento cubanos. Pasa, lo que yo le... Pues los que llevan muchos años viviendo afuera. los que llevan muchos años viviendo afuera. Son como varas moldeables, yo sabe que he visto que a veces pasa que depende de donde verte, se les va pegando el acento, como que ya empiezan a decir hasta palabras de otras... A mí me apacho, el gringo a Estados Unidos, el gringo a Estados Unidos, el gringo a Costa Rica y el gringo habla español como fucking gringo, el acento gringo no se le quita. Mira, cómo estás. Pero el tico se va a otro país y se le pega el acento de ese país. ¿Por qué? ¿Me explico? A usted no... ¿Usted no me entiende? Yo tengo el acento durísimo. A Costa Rica, Clara, ¿cómo estás? Habla español, pero siempre con el acento gringo. Ma, ¿sabe que yo valoro esa hora que le está diciendo? Tal vez no es exactamente eso, pero usted no ha visto que a veces la gente va a otro país y le da como vergüenza hablar en inglés porque dicen ¿qué van a decir ellos? Pero uno escucha a un gringo en Costa Rica diciendo un pinto, por favor. Uy, ma, este ma habla español, qué bravo. Uno debería tener la misma mentalidad de afuera. Hay que mandarse. Hay mucha gente que tiene miedo a equivocarse. Hay que mandarse. Porque uno... Todo el mundo entiende inglés en Costa Rica. Por lo menos encienden algo. El tico es bullista. El tico es bullista. ¿Usted cree? ¿Qué? Y no hay que creer. El maje más bullista de este maje que está aquí, maje. De los comentarios que yo subo una foto, uno es tuani narizón, tucan, narizón, tucan, 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 narizón, y yo sé que en los comaldas que realmente el tico es bullista. Fueresito, A Connie cada vez que podemos le decimos algo a las orejas. Y a uno le dicen gordo, no hay nada, maje. No, maje, a mí me bulean un pichazo, maje. Vea, sin cejas, sin pestañas, gordo, maje, es que ese me parece el hermano. Un día se me preguntaron qué copa usa. Sí, qué copa usa. ¿Qué copa usa? Pero mala vara debería ser así en cierta parte. Pero todo bien, pero todo bien. Todas las bromas empiezan de alguna verdad. Sí, señor. Porque si no, no darían risa. Mi vara es, lo más tuan es aceptar quién sos y poder reír de usted mismo. Y en el momento que usted... Y si usted puede reír de usted mismo, vea, vea, Julián. ¿Dónde está la campana? Nos trajimos la campana, ¿verdad? Nos trajimos la campana, discúlpeme. Disculpe, sí, disculpe ahí. Guato, el guato, disculpe. Efectos secundarios, allá Chaz, hágale una campana. Ok, mi tata, usted ocupa ese micrófono. Usted quiere saber el nivel de bullying que era en la casa de nosotros. Mi tata, para el cumpleaños de Toledo, le compró unas pestañas, may. Falsas. Sí. A ese nivel estamos. Entonces, el canepicha ese le dio un derrame, y yo le boté los dientes porque tenía dientes falsos. Yo se los boté porque estaba lleno de caca. Por eso yo le dije, voy a botar y le voy a comprar y le voy a comprar unas nuevas. No, no, Solo tenía estos colmillos. Así, en Drácula. Drácula. Entonces, yo fui y le compré unos dientes de Drácula y se, porque caripicha, me compré unas pestañas hace como 10 años. Yo estaba esperando el momento adecuado y yo fui y compré en esas tiendas de broma dientes y el más estaba hecho una picha en la cama. Ahí tengo la foto, yo creo. Y le meto la barra de Drácula y el más malpareo. Es la forma que nos llevamos nosotros. No importa, es que así es. Es la burla. Es la forma que nos llevamos. Desde que tenía... Sí. Ah, no, entonces las dos son enfermedades. Madre, mi tata es otro nivel. El bullying viene de la casa, entonces por eso ya sabe por qué somos como somos. Mi tata es una cerdas, madre, después ya con Drácula y todo. Usted estaba esa vez, madre, me agarró caca. Límpiame el culo. Solo un lado le daba el maldito conmigo. Y iba a Límpiame el culo. No, 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 no. A ese nivel, a ese nivel. Mi tata. No, puede ser el tata, pero no. Usted sabe, ¿no? Ese madre de la parte de mi tata. ¿Cómo me la pasa? Está todo alis para que sea la campana. Sorry por jugarlo, flanco, qué buena está esa. Toma la campanita. Podemos ponerla aquí. Júlase, pap. Sí, nos cagamos en... Y ahora la doña lo va a pegar. Y eso es una realidad. Yo le hice ahora mi tata y el madre se escritó también. Aunque esté mal, el madre paja chulo. Es parte de... Con nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros somos como somos. Bueno, y es parte del chingue, digo yo siempre. No, no le gusta que lo jueguen a él. El madre vacila a todo el mundo. Pero tiene que recibirlo igual. Y eso es lo que recibe. Imagínese, yo me doy cuenta que un compas, compas, porque puede vacilarme cuando quiera. Eso es amor. Si te quiere tener un compas que le diga... Eso es amor, ¿qué bueno es lo que haces, weón? Usted tiene un compas que le diga, mamá, es idiota legal. Pichas. Y que ya está hablando mucha picha. Para que usted quiera un compilla que esté todo el rato. Madre, qué increíble. Suck in your dick, fuck that, bro. No, no, no. Los compas albuela son los que le dicen, cuando usted hace algo bien, le dicen, está en la vara tuanis, que me parece... Madre, te equivocaste, esa picha no es así. Creo que en la vida uno ocupa a ese tipo de personas que van a decir la verdad. Usted no ocupa a Yes Men alrededor suyo. Hay una frase de que usted define el nivel de su amistad según cuánto usted se le cague a su amigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mete la pata, usted necesita a alguien que lo levante y le diga, pa, está mamando. Si usted tiene a todos a su alrededor diciéndole, ma, está haciendo todo bien. Que le están creciendo así. Va a llegar un momento donde usted mete la pata... Eso pasa con muchos artistas también. Pero es que no son compas. Es que... Pero el artista cree que son compas los que están alrededor y todo el mundo le dice... ¿Como quién, Corny? ¿Como quién, Corny? Va a tirar un par de barras. Pagó la vara, Cari. Voy a decirle la verdad. A mí que me tiene hasta la picha. Vamos. Estamos de regreso. Eso es un corte comercial nada más ahí. Yeah, man. ¿Dónde estábamos? Uh, madre, nos perdimos, no. Eso de los tres, ¿verdad? Sí, ya tiramos las tres barras. La primera es la familia y los compas quedan en un mismo círculo, obviamente. Y la vibra. Y la vibra. ¿Usted está viendo el sueño americano? Sí. En mi versión, sí, porque la gente a veces dice... El sueño americano de latino. De latino. Llegar a la United, conseguir una gringa, casarse, conseguir papeles y tener brete. Y que los compitas vengan a la casa también. Ok, madre. Que los compitas lleguen a la casa porque... Porque yo nunca he visto a más orgulloso que este madre. El madre está ahí almorzando ahí online y el madre... Y sabe quién está allá, la gringuita. Pero es que la machita es un sabor. Es que el madre está enamorado. ¿Cómo conoció a la gringa entonces? Cuéntenos ahí la historia. Buena historia, buena historia. ¿Cómo se llama más bien? Claire. Claire. Sí, pero bien no me mueve. Yo no puedo decir ni el nombre. Claire es clara. ¿Ustedes sabían esa palabra? No, Claire. Claire es clara. No, no, Claire es limpio. No, Claire es ver claramente. Como Claire. Claire. Claire es C-L-A-I-T. Claire es clara, es clara, clarita, digamos. La cuestión es así. Yo venía al brete, ¿verdad? Venía a New Jersey y yo entraba. ¿Usted la conoció en Jersey? No, no, no. ¿Usted está con su hermana? Hay una curiosidad favorita se la suelto. Sí, yo estaba viendo allá arriba donde mi hermanilla y mi hermanastra. Otra historia ahí. Pero la cuestión es que pausa. Ahí está. Ahí está. Ahí que se me ha pegado. Bien, bien, bien. Puro salchichón, pausa. Entraba a las 5 de la mañana al brete y yo llegaba a las 3, 4 y media allá de la casa. Ponía paneles solares. Es la única vara que yo le digo aquí al chile, flaco, monté un techo y yo le hago la instalación. La única vara que yo al vuelo le digo sí, me la como completa. Pausa, pausa, pausa. Rápido, rápido. Tres pausas. Y la vara fue que yo encuentro el mundo de Twitch, ¿verdad? Yo creo que en ese momento empezamos a hablar usted y yo cuando ya hacía Twitch, conoce. Sí, porque yo lo tengo a usted como Julián Twitch. Ajá, yo empecé a hacer Twitch. La vara fue así porque yo no sabía que era Twitch pero la gente en los comentarios decían uy, madre, qué buena vibra este madre en Twitch y yo no mamando que era Twitch, güey. Entonces, este madre otra vez Stanley llega y me suelta, madre. Es que este más el detrás de cámara dio un montón de varas aunque usted no crea. Me dice, madre. Bueno, Stanley te prestó la plata para venir para acá. Yo les conté. Para conocer a su esposa. ¡Pam! ¡Guay! Stanley me está desatornillado. Yo no la sabía. Ahora la conté, ahora la conté. Sí, ya salió big o pie. Qué bueno, madre. Qué bueno, Stanley. Sí, sí. O sea, la vara fue para que ustedes lo escuchen rápido. Yo quería ir más a Estados Unidos y estaba quebrado. Stanley me dijo, tome, aquí tengo 400 pesos guardados. Vaya en spirit, carepicha. No, lo hubiera mandado sin maleta. No, no, la historia. Se paga la maleta. Un amigo, Playa. Pero vean, que aquí estamos juntos. La vara debería ser así. Y ahora le cobro a casa. Se paga la mitad, la mitad. Y ahora me ayuda a pagar la renta. Y bueno, y la vara fue que yo llegaba del yogo y yo me metí en la vara de Twitch y yo hacía, bueno, llegó el brete, me meto el guatazo, me acuesto a dormir dos horitas, me levanto, hago Twitch y me vuelvo a dormir para ir al otro día. ¿Se hacía que una hora de Twitch? Una hora y media, dos. La verdad, sí me cuadraba mucho. ¿Y cómo le fue en esas primeras? Mala vara, fue una locura. Había cuánta gente conectada. Este más que sabe, o sea, se los pongo en números, digamos que lo normal era tener 300 personas el más grande, 400, y este más llegó, 350, y este más llegó y habían 2,000 personas de pichazo. No, 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 eso es mentira. No, no, no. Yo tenía tres años de hacer Twitch. ¿Cuánto? Tres años. Y yo me senté en mi pic, por tener 200 personas. Este más llegó con 2,000. Y lo imposible de Twitch en esa época era llegar a 1,000. El que llegaba a 1,000 era Mauricio Hoffman. ¿Me entiendes? Pero este más llegó, ese psycho llegó y hizo, más de como 6 streams en un mes y todos de 2,500, 2,000 de media. Lo que yo hice en un año este más lo hizo en dos días. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Es un buen tema, es un buen tema. Vamos a ver. Cuando nosotros subimos a su programa, ¿cuántos llegaron? ¿Cómo? ¿Cuántos llegaron al programa cuando fuimos los gordos al suyo? Ah, no, ya que estaba pegado como 1,500. Sí, el único Twitch de ellos en mi vida, güey. Pero vea, esto ahora tiene una razón, este más hizo que mucha gente de TikTok descargar la aplicación de Twitch. Entonces, eso hizo que la media, no solo Juli, digamos, creció, sino que hizo que todo el mundo conociera a la gente. Ok, espera un toque, él es el godfather de Twitch de Costa Rica, entonces así es. No, no, no. ¿Sabes quién fue el primero de Costa Rica? Es como el Sugar. Es un precursor, claro, un precursor fuerte. ¿Quién fue el primero que ustedes se recuerdan del primer Mayan? Que está... en hacer Twitch. No, May, mucho. Tico. Muchos, pero no están activos. Fue una camada de gente. Yo le decía cómo está la vara. No fue King Julian. No fue King Julian. No fue King Julian. Yo le conté mi perspectiva. King Julian llegó como a dar un precedente de que un tico puede tener números de mundial. Ah, ok. De una nueva generación. Hay un mamapichas, ¿qué? No, no, yo voy a decir la vara porque a mí no me cuadra la vara así, la vara fácil. ¿No le gusta que le echen flores? No, 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 porque la vara tiene un contexto atrás de la vara. Yo me meto la vara y el primer stream que yo hice fue como de vamos a hablar de Chile porque eso me dijeron 2000, eso fue un número que a mí me costó llegar. Este man tiene cara de jugador de fútbol argentino que viene del gueto. Sí, soy. A mí me costó llegar a 2000 y yo le tengo que agradecer a ciertos más que a mí me ayudaron a llegar a 2000 porque digamos yo llegué a 2000 la primera vez que llegué a 2000 fue gracias al, no sé si los dos lo conocen, pero fue gracias al Brett. ¿Saben quién es el Brett? De ahí, güero, madre, cállese, Fue gracias al madre que yo llegué a 2000 por primera vez. El Cantones King. Es que por lo mismo yo no me puedo comer la película solo porque yo llegué a la primera que pegué 2000 fue porque el Brett apareció en un stream. Ah, bueno, yo vi la vara, ¿sabes? Ahí es donde vi el Brett que dijo que querían fumar un puro conmigo, ¿verdad? Exacto. Ahí fue, por eso yo le digo, pero la primera vez que yo sentí en stream. Pero usted estaba en su casa y él en la casa de él. Yo llegué, estaba probando la vara, no sabía cómo funcionaba y pegamos 750 y yo sabía que la vara al average de la vara era 150, 200 viewers la gente, ¿verdad? Entonces yo llegué, cuando yo iba a encender yo dije, ok, vamos en una mentalidad que yo sé que puedo pegar 100 personas. Yo sentía que tenía la comunidad. Cuando yo enciendo la vara, veo la vara y digo, upa, aquí puede haber una vara violenta. Le metimos, ¿verdad? Obviamente, porque me gustaba mucho y obviamente con conexiones de gente que hacía contenido también, se llegaba. Sí, claro, comunidades. Entonces, con el Brett, ahí es donde vi un... Yo hacía una vara que se llamaba... Bueno, hacía juegos, digamos, y llegamos a una temporada donde sí pegábamos 2000 todos los días y el pico más alto que tuve en ese momento fue con el Brett haciéndole una entrevista porque el Brett... Yo lo vi, ma, eso es una loquera porque eso sí me lo tiré todo. Pero en fin, lo que... lo que... lo que... la vara que le estaba contando era que, usted sabe que en Twitch usted está reaccionando, jugando y usted no puede estar... ¡Qué buen juego! ¡Wow! Es interesantísimo. Mira que... Tiene que ser para más locas. Usted tiene que estar... ¡Uy, Mike! Exagerarse un poquito. Porque es la idea de que la gente sienta la euforia al otro lado y que usted se emocione. yo ya tenía mensajes de... ¡Ey! Ocupamos dormir porque mañana tenemos que ir a trabajar. Yo también tenía que trabajar, obviamente. Pero mensajes de alguien de aquí. Sí, como... La gente de la casa como... El maje estaba pegando gritos en la casa y la gente estaba más de calle. Ese maje tenemos que ir a trabajar. Y yo soy creyente que cuando la vara se puede malear, mejor dejar todo por bien. Mejor no vamos a discutir. Y... Ok, ok. Sí, ya entendí. Entonces yo lo que dije fue... ¡Ve a mamá picha! No, no, no. Voy a jaleas. A mí, yo vine, Max me dice, papi, ¿por qué no baja aquí? Yo estoy en Miami tatuando, conozco a Max. Max Rodríguez si no sabe de quién está hablando. Y Max me dice, ma bro, ¿por qué no se viene por aquí a la parte de Miami? Yo vivo aquí cerca, yo no sé qué. Pero yo no veía Miami como un lugar donde yo pudiera vivir porque primero, los ingresos para hacer... Es alto, ¿verdad? No, para poder mantenerse Miami es carísimo. Claro. Pero cuando yo estoy hablando de la vara con Max, me pone la prima... Puro chorizo, madre. Puro chorizo, no sé, hay un olor aquí a... Mano, el café de ahora me cayó horrible, güey. El café. Con buena empanada. Bueno, y la vara fue que de guau, ese mismo día que estoy hablando con Max me pone mi prima. Vean, estoy viviendo en Orlando con todas mis roommates, pero... ¿Todas mujeres? Sí. Tenemos un cuarto libre. Eso sí, hay un problema. Todas son mujeres. Y yo, uy, qué feo. Uy. ¿Y el Mike, cuántas mujeres son? Uy, qué aguevado. Le dije yo, como, ay, qué vara más. Ay, no me cuesta. Voy a pensarlo. Toda la casa va a leer a candelitos. A flores. Voy a pensarlo. Son las mujeres, ¿verdad? Que mantiene la casa oliendo riquísimo ya. Sí, sí. Claro. No huele a hombre ahí. Y tal vez, una guapa, por ahí. Sí, la cuestión es que le pongo ya a mi prima. Voy a pensarlo. Tres minutos estoy adentro. Y la vara fue que ya el chile... Literal, no, no, Y la vara fue que, como yo no estaba tan... Vamos a decir cuál es la palabra. No estaba tan contento que yo estaba buscando hacer una vara distinta que realmente me estaba gustando. Y usted sabe, uno siempre como piensa, ojalá que la familia entienda que uno está haciendo una vara. Pero yo también entiendo desde el otro lado que la gente, mucha gente no entiende qué es esa vara. La gente lo primero que va a pensar es que mamá es tonto hablándole una cámara. De fijo lo más estaban diciendo, ese fucking nerdo gamer ahí enfrente haciéndote... Yo menos he sido gamer. Yo nunca he sido gamer, weón. No, yo sé, pero para los rocos... Yo he sido más gay que... suave, suave, los rocos... ¿Qué, qué, espera, ¿qué hijo? ¿Has sido más gay que... Antes de entrar a la playa, para un roco, una persona que no sabe nada de tweets, de nada de redes sociales, nada... Los males se imaginan, ese male está jugando Nintendo allá adentro pegando gritos. Y el hombre tiene una locura en la jupa que no se puede quedar callado. Porque está gueso. Pero la cuestión es así. Está solo en el cuarto, oígalo. La primera vez que yo hice una partilla, yo me acuerdo que yo había hecho como 600 dólares y yo me emocioné mucho. ¿En una noche? Ay no, ojalá, Dios primero. En el mes, en el mes. No, 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 a mí me habían activado la vara de pagar y había hecho 600 dólares en 15 días. Y yo llegué y dije, apa, le saqué plata. Yo llego y emocionado, le cuento yo... Ajá, para decir, ya vea. Eso, exacto, es algo que me está generando. Ojalá entendamos que puedo hacer plata de aquí, venga vea, le enseño yo las estadísticas y le digo, vea, he hecho stream cuatro días, son ocho días de brete, hice 600 dólares y obviamente dice, pues ya no feliz, no le puedo mentir que no, pero... ¿Qué hacen? 400, pónganlo en la casa. Ey, por la bulla son la mitad. No, no, pero entonces yo como intentando ver como diciendo, puedo hacer plata de la vara, ojalá se entienda, pero la vara no funcionó de la manera que yo estaba pensando, entonces cuando me llevó esa vara, yo dije, voy jalando. Yo llegué, renuncié al brete, los paneles. Pero usted... Paneles, pero era una decisión porque usted vino de Costa Rica, Jersey, y el Jersey venía para Orlando, era. A otro mundo totalmente. Porque es una vara totalmente diferente. Sí, el mundo fantasioso porque aquí está Disney. Y no sabía qué me iba a esperar, weón. Disney. No, pero en una casa, si a mí me dicen, lleno de mujeres. Hay una casa con cinco mujeres. Siempre hay fiestas, 24, no hay temporada baja. Usted tiene su cuarto y viene para acá, que yo vivía en otra realidad totalmente. Y dije, y madre, o sea, yo llego aquí y la primera regla me dicen es, la única regla que usted tiene en esta casa, mi empírima me dice es, no se meta con ninguna de las roommates. Sencillo. ¿Está bien? No, no, no hay relaciones, para escuchar la historia, no hay relaciones entre las, entre roommates. No se puede. Ahí salió Claire. Yo, yo llego, pongo un pie en la casa ese día, estoy en el sillón, mi prima me está presentando y me dice, aquí vive una, me dice mi prima, aquí vive una macha en el cuarto de abajo, ¿verdad? Ella no estaba. Estoy en el sillón, abren la puerta, we've love. Y era así. Pero esa vara que usted la ve pasar y usted dice, no, 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 no me hagan esto, pa. O sea, después de tirarme el speech de que me dicen, no se puede entre roommates y yo la veo pasar y hasta que a mí me, yo dije. ¿Y lo prohibido sabe más rico? ¿Cuál prohibido? Tú eres mi manzana prohibida. Yo la vi y yo dije, no puede ser, pa. Yo dije, no puede ser, no me hagan esto, no me hagan esta maldad. O sea, se templó de pichazos, es una de esas. De ahí yo llegué y dije, la macha, la macha. Ajá. Yo llego, dejo la vara y usted sabe. Más, me dio esa vara, se le paró el cacho en el momento. Más, vivir entre guilas y ser el único, más, uno como que va, entra en otra responsabilidad porque primero tiene que mantener la línea del respeto porque si una vara se incomoda, se malvió todo. ¿verdad? Mantener el orden. Yo sin mentir, yo era el ordenado, es la verdad. Yo era el ordenado, más. Este más, yo era el ordenado. Yo soy el ordenado aquí, flaco, este cuarto lo hice yo. ¿A vos? Esa, la vara fue que cuando empezamos a salir de fiesta nosotros. Ah, se salían todos juntos del enchant. Claro, éramos los superamigos. Y este va con todas las intenciones de hombre, yo sé. Pero sin decir nada. Con respeto. Porque si ellas pudieran entrar a su cabeza y saber lo que se estaba pensando. Y yo no viviría ahí. No, mentira. La vara fue que salíamos de fiesta y la vara era complicado, porque yo salía con las cuatro o cinco y venían los maes y llegaban y me decían. Usted era el amigo gay en ese momento según los maes. Me jachaban a veces porque llegaban las huilas y me agarraban así y me decían, él me está hablando y yo, ¿qué quiere? Que me maten a pichazos. O sea, obviamente en el momento uno no piensa eso. Ya dos vías entonces usted le dice, mama, arroje. Pichase mama, ¿cuál es? Pero ya usted en el subconsciente decía, qué idiota lo que hice ayer. ¿Para qué estaba sacando hacha? Me hubieran pegado un pichazo ahí en el bar. O peor. La cuestión, es más aquí, la cuestión es cuando ya salíamos de fiesta. En el sur, aquí hay armas por todo lado. Ya yo veía que legalmente Claire me hacía ojillos y yo sentía la vibra. Me acabas que dice Claire, y yo dije, y yo digo, mama, no hay que fallar el tiro. Yo dije, voy a irme en el lado de que voy a pasar la tuanis, voy a pasar la tuanis y no voy a tirar una luz hasta que yo vea una luz de ella para usted saber. ¿Vean? Dipad, tres meses después estábamos durmiendo juntos todos los días. Legal. Todos los días. Pero duró mucho, man. De ahí. Porque Case fue así como casi inmediato escuché, ¿verdad? ¿Cómo es la hora? Pero ¿cómo se declaró? Hay que pasar los micrófonos allá. Hace mía, Corny dijo que en la primera venía aquí que ya, pam, de una vez. A Corny me ha dicho que estaba en la cama cuando ustedes estaban en su vara. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En su vara, en su vara. Le voy a hacer un resumen. No, pero ¿cómo, cómo, cómo? En su vara. Para la gente que no sabe. Soleste, Soleste está hablando en este momento. El madre me dijo a mí que estaba en la orilla de la que más chiquita. Oye, qué mentira. Entonces el Lumpa Lumpa estaba en la pura esquina de la cama, mamá. En un king size. En un king size y nada más sentía. No hicieron nada por respeto. No, 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 no. ¿Alguien dijo eso? No, 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 no. Connie estaba así, estaban en las cuijas y Connie se la estaba jalando nada más aquí. Connie le decía a Case, hable más duro, hable más duro. Ok. La vara está así. Nosotros nos conocimos en un stream antes en la casa de Case, pero X, demasiado X, de verdad. Yo decía, ¿por qué este madre tiene pedo tan largo? Meterojetos ahí, meterojetos. No mientas. Y entonces ya llegamos a Estados Unidos. Él fue el que nos dijo. Se puso roja y todo. ¿Qué nos dijo? Que nos dijo a mi hermano y a mí, a Max y a mí, como más, ¿por qué no se suman al viaje? Ustedes conocen a Julián, porque a Julián yo lo conocía desde mucho tiempo antes. Ya Case ya hizo, sí, y Julián, y Case dijo, vámonos, únete al grupo. me cae bien que amigos. Era un plan Maccabiel y Cuyá. Yo no sé qué se estaba planeando, pero la verdad es que compramos los vuelos, caímos, caímos en el plan del hombre. Funcionó. Yo soy un supervillano ahora, diga. Sí, el más fuerte. Les Luthor es el más. Master Splinters. Y la misma. No, pero el que estabas haciendo todo al beber era Max, güey, Max llegó y qué buena vibra. Qué buena vibra, esa es mi hermana. Nos fuimos para Estados, pasaron cinco días, en más de mis ojitos. Yo también le dolió unos, ¿verdad? Porque no vamos a decir que no. Y ya como al sexto día, me dijo, ¿y qué, va a aprovechar o no? ¿Qué va a qué? De manera muy resumida de decirlo. Exacto, y es que no va a ser eso tan largo. Eso sí es jachubo, güey. Y ya, desde ahí empezamos a ser novios. Pero lo que, no voy, lo que dice Corny es mentira. O sea, sí estuvo con nosotros ahí, pero no pasó nada. Esa vara va a sentirse como en la radio. No pasó nada, no pasó. Sí, lo dijo todo. Vea, vea la vara. La vara fue así. Ajá. Yo quise meterme entre los dos para llevarles, para llevarles la vara. Oye, a la tomar cacique. Usted estaba haciendo la vuelta, la vuelta. la vuelta. Siempre hay un compa que hace la vuelta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ya había luz verde de Max, ya había luz verde de Max, ahí yo quise ayudar. ¿Cómo ya había luz verde de Max? Porque no, porque Max, yo le dije, ¿qué es? ¿Usted no puede hacer nada? Una bendición. Max dijo, nosotros estamos en un bar, y entonces Max llega y se me acerca y me hace, uy, ¿y eso todo es qué? Y hago yo, listo, ¿qué es dele? Por la madre. Eso no. Ojo, la mierda de luz verde que Corny me dijo. No, al revés, me pudieron haber matado. Yo estaba al revés, aquí, uy, Maxito, yo lo quiero mucho, de verdad se lo digo corazón, pero el mensaje. Saludos para Max, Max y Max, Max me preguntó a mí, madre, Casey, Celeste, ¿qué? Ahí, ahí. Pero a mí me llamó, y yo llegué y yo le dije, andan breteando, los Max, yo veo como que hacen, están haciendo un blog juntos. No, pero yo tampoco sabía. ¿Tampoco? Casey, ustedes andan en Miami, pero a mí me llaman. ¿A ustedes están en Miami? Es claro, no, ese man no se dio cuenta. Ese día, ese día cuando ya, es que yo no conozco Miami, ¿podría ir con ustedes? Y yo me di cuenta ayer, que el Max ya conocía. Ahí viene quien gastó 800 dólares, solo para que estos más se enamoraran. Bueno, ve a la vara. Nosotros, hay luz verde de Max, y entonces yo les digo, jala tomar cacique a la habitación. Vamos y empezamos a vacilar. Cacique en Miami. Yo en pronto, yo estaba, sí, yo en pronto estaba, era una cama aquí. Yo estaba en la pura esquina, y estos estaban jugando ahí, parchis, güey. Pero en serio, ¿verdad? ¿Estaban jugando qué? Parchis. Sí, sí, güey. Parchis es una... Es como, es que puta, ¿qué juego puede conocer usted? La blog como si fuera un... Monópolis, me caño. Estaban copando, estaban copando para decir la vara más oficial. Pero si es decir que no, no hicieron, bueno, yo no sentí que hicieran nada, porque yo me volví, probablemente yo no iba a ver. Pero los sonidos decían otra cosa. Seamos reales, seamos reales. Yo siempre, o sea, cuando la vara empezó a pasar, yo dije, no, esto es, se tiene que tratar como un proyecto a largo plazo. Por lo tanto, si yo hacía esa vara ahí, playo, me cagaban todo, entonces yo no hice nada. El primer día no pasó nada. Después se la mando. Ok. Eso es un proyecto. Oh, shit. Yo también me acabo de enterar. Muchas gracias. Uy, que cae. Le insulto, soy. Sí. Bueno, pero vea, no importa cómo comenzó, la vara es que están muy felices ahorita, los veo de los más felices, siempre están con sonrisas, siempre se están intercambiando salida ellos y la vara, entonces, ma, le deseo muchísimos años y se van a casar. Ojalá que me invitan, me da nada más. Uh, ok, gracias. A mí no me inviten para bretear. Sí, yo no breteo en las bodas de los compas. A mí solo invítenme para Guaro. Exacto, para infiestar, hermano. No quiero infiestarme. Yo no trabajo en las bodas de los compas, porque yo también quiero infiestarme. Yo no quiero trabajar. Así es. Bueno, volviendo con la macha, entonces. Ajá. bueno, entonces agarró la machita y ya oficialmente fue el bucket list. Pics. No, ya, ahí ya empezó la vara y hasta el momento. Tres meses, usted ya está y está casado. Pero su hermanastra o su hermana. Todo bien. No se enojó. La prima. No, no, La de aquí. O sea, donde ella le dijo a usted, madre, no puede meterse con nadie. Usted terminó rompiendo la primera regla. Había como incomodidad en el sentido de que en la vara de que yo soy un madre entre comillas chineador, que cuando yo llegué aquí, si íbamos a hacer algo, yo le decía a mi prima, no, tranquila. Yo, digamos, usted sabe, pago la birra o lo que sea de la vara. Y usted sabe que uno puede ponerle solo la cabeza a una mujer, pausa, en el sentido que si usted sale de fiesta, antes cuando yo salga con mi prima, tranquila, yo le invito una hija, tranquila, yo le invito una hija, tranquila, 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 entonces como la incomodidad era la vara que como yo soy la prima, que el maestro es conmigo, pero yo ya encuentro la macha y digo que focus aquí en la vara. Y de ahí como que la vara era como feo porque me explico, yo me llevaba muy bien con mi prima y yo más bien ya. Usted sabe que cuando usted tiene Willa, los primeros cuatro meses es los meses de la miel, donde no se despega usted y se está conociendo con la otra persona. Es la entrevista, bueno, es la entrevista, es literalmente una entrevista. Usted tiene que conocerse así y ya después del año, usted se menta a la madre de lado a lado del cuarto, pero es así como funciona, o así yo creo que me pasó a mí, mi experiencia. Yo creo que la luna de miel duró más que cuatro meses, pero sí. No, no, no. Todavía está dando. Este va del quinto mes, vea perra y huevo. madre, no, 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 fue la experiencia mía en la vara y hasta el día de hoy, pa. Porque ella, ella, Claire, doña Claire, es parte, no, es parte del contenido del madre, porque yo he visto el madre poniendo tronaditas y salsalizando y libras para que pruebe con las amigas también, ¿verdad? Es una parte, vamos a ver, sincero, a ella no le matiza nada de las redes sociales. Eso es bueno. No le gusta, a la madre le incómoda, ¿por qué? Porque ella no entendía. Cuando yo empecé a publicar, ella tiene 22. Sí, yo tengo 23, y la misma. Más bien, por una güila que tiene 22, eso es raro. Sí, pero eso es raro. Ella no recuerda las redes sociales. Usted anda ahí hablando con su teléfono. Pero cuando yo empecé a publicar, cuando yo la empecé a postear a la madre, ella no entendía, no, no, ella no entendía, ella me preguntaba cómo estaba la vara, porque la madre empezó 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, y ella me decía, ¿qué es esta pucha? Ella no era privada, no tenía el, ella, no era, ella tenía 300 friends, y ahí los compas de verdad. Ajá, entonces la vara ya llega y me dice, yo ya, ella sabía lo que yo hacía, qué locos, esa vara, pero ella no le cuadraban el 100%, la vara de las redes, porque ella era muy ella, y ella empezaba a decir, ni siquiera entiendo lo que me dice la gente. O sea, lo que me comentan. Una pregunta, ahorita, ahorita 2024, el español de ella, ¿qué tal? Ella me entiende a mí, pero cuando la gente habla español, ella no lo entiende. Es muy raro, ma. Solo usted. Ella, cuando yo estoy hablando, ella me dice, estaba diciendo eso, ¿verdad? Y yo le digo, sí, un audio, una vara así, pero cuando otra persona me devuelve el audio, o una vara así, ella no lo entiende. Es muy raro. ¿Cuánto llevan? Dos años ya. Dos años, ma, está bueno, porque sabe que a los gringos a veces les cuesta el español, ma, como que adaptarse al español, porque conozco gente. Aprendiendo español. 30 años, 20, 30 años en tiquicia, y no saben nada de español, ma. Pero aprendiendo español, esa vara no le, o sea, yo hablo solo en inglés con ella, no le hablo en español. Ok. Pero, la vara es que, ella, estudiando de verdad, agarra temporada de un mes que estudia, deja de estudiar. Dos meses que estudia, deja de estudiar, no sé si me entiende. Qué vacilo, ma. Uh-huh. Ma, ok, una pregunta que le hice a, creo que a Case o a Corny, ma. ¿Cuál es su red social preferido? Uy. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. Instagram de lejos. Instagram de lejos. Ma, Corny era YouTube, yo creo, ¿verdad? No, era YouTube. Era Instagram. Era Instagram. ¿Suyo Case? Instagram. ¿Ah? Twitter. Twitter. Instagram de lejos. Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque siento que es la conexión más cercana a la persona del otro lado, va. O sea. Instagram es, y hay, ¿dónde hay más hate en las redes sociales para usted? Ok, bueno, es que yo Facebook no tengo, ma. No, 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 en, 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 como, como, en lo, lo que usted maneja. Vamos a ver, quiero decir, TikTok, porque puede ser muy volátil, puede verme gente que no sabe quién soy, porque ahí se hace así. porque es como random, es random, es random. Pero, ma, gracias a Dios, al de arriba, no, en verdad de que no tenía una temporada de, de mierda, esa hora que usted dice, porque, ma, eso va a pasarle a todos los creadores de contenido. Bueno, en algún momento a todos le van a caer. Bueno, después de que saque los gordos, espera el hate nada más, ma. Ah, bueno, yo sé que yo voy a salir en Facebook, y va a salir el primer, ahorita va a salir un señor ahí, ¿quién es ese hijo de puta, Narizón? Dejen de llevar maleantes, no hay como, sí, sí, ¿qué? Ahorita va a salir un señor que se llama Donald. Ay, ¿cómo se pasa eso? Va a salir un señor que llega y dice, don Alfonso González, tiene una foto así, en Facebook, se la tomó la esposa, se la, se la tomó la esposa, don Alfonso González, y don Alfonso González pasa publicando varas de Brian Reese, y pone, pone, el último capitán, y la foto de arriba, qué rica ella, para así, literalmente, y don Alfonso va a poner, ¿cómo han cambiado los tiempos? Estos influencers, Pachucos. Ajá, Pachucos, ¿cuándo van a empezar a hacer contenido de calidad? Ya me extraña cuando mueran los gordos podcast. Como, como Mario Magrégos. El madre quiere que arribamos a Pilo Bando, para que lo traigan a los gordos, güey, legal. Más, legalmente, esa gente, pero yo también entiendo, ¿por qué? Porque, bueno, solo en Facebook me salen varas, bueno, en Facebook, hay mucho, es que hay gente que, creo que es una generación diferente en Facebook, yo creo que la gente de Facebook, no todos, pero hay mucha gente mayor, 50 para arriba, digo yo, que están en Facebook, y solo comentan, cuando no les gusta algo, pero nunca comentan, cuando es algo que les gusta, si les gusta, y dicen, madre, vea esta vara, ya es como algo más personal, yo a mi compa, vea esto, pero cuando no les gusta, empiezan a apuntar, hay pachucos, hay estos más, hay una escurria para la juventud, pero tú, ya les voy a contar una cosa, para que sea, tengo un vecino, que el madre es full hater de Jesús Quezada, y entonces el madre, ¿sabes que yo lo conozco? De Josué, el madre tiene como 50, y es de Facebook físico, ¿Josué Quezada? No, yo tengo un vecino, que es hater de Josué Quezada, y el madre tiene 50 años, solo usa Facebook, llega el madre, y se me acerca, y me dice, ¿Cómo va todo? Manito, pedle un favor. ¿Usted se llama Rayan? Sí, y llegue a Josué Quezada, y te pedí un favor, dígale a Josué Quezada, que es un carepicha, dígale que es un hijo de puta, que me cae en las bolas, pero no se lo pongo, porque no me lee, me hace. Hermano, es un hater. Yo creo que yo tengo un mensaje, como para el hater, que es importante, tal vez que usted lo sepa, digamos, vamos a... Usted sabe que hay una persona, más de una persona que dijo, madre, Toleo y Pi, lo deberían despedir de los gordos. Sí, déjémoslo. No, así mismo. Deberían despedir a Toleo y a Pi de los gordos, madre. O sea, estaría usted solo hablando aquí, güey. Bueno, yo, pero ahí sentado, chupando medias. A mí... Ay, madre, francamente, realmente, así son las cosas, negro. Lo que usted necesita... A mí me parece que el hater, digamos, es un madre que no le gusta lo que está sucediendo en el video, digamos. no, el hater es un fan, su mayor fan. El hater está más atento, oculto. Está más atento a lo que usted hace solo para cagárselo. Está más atento que su vecino. Pero yo supongo que el hater lo que quiere es que no le vaya tan bien a usted. El hater no lo quiere ver tu, Anis. Pero sin usted, el hater no tiene nada que hacer en el día. Eso es su trabajo. Pero usted sabe que el hater, de cierta manera, es el mayor impulsor de su red social. Porque él está poniendo el algoritmo para que la vara así. ¿Ustedes lo habían dicho? Lo que le voy a decir es, si usted es una persona que a Chile no le gusta el contenido, lo mejor que usted debería hacer es no comentarlo. Porque la que usted comenta, le sale a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. Si a mí no me gusta algo, o sea, si yo estoy viendo ciertos videos y no me gusta, yo nada más voy a buscar otro video. O sea, yo no tengo tiempo a meterme en algo que no me gusta, sentarme a verlo, y después, no me cuadra. No, yo nada más, no me gusta, esto no es mi nota, busco dónde me gusta verlo. O sea, esto es mi nota, voy a hacer esto. No, pero eso es mi normalidad. No, pero le digo algo. Si yo voy a un bar, y entro al bar, y no siento la vibra. No le gusta la música, voy jalando del bar. No me voy a quejar. Bar, hijueputa, se paran ustedes, y voy jalando, no, solo me voy del bar, y voy a otro bar, donde ponen música, y es la nota mía. Pero le digo algo, yo vi algo, yo vi algo de Corny, yo lo vi metido en Facebook, pa. Sí, señor. Usted se metió ahí, contestando a los haters, es algo que yo no, yo le digo una cosa. No, hay que contestarle a veces, cuando yo estoy cagando, a las seis de la mañana, y no tienen nada que hacer. Ya se la acabaron, y ya contesté todos mis e-mails. diga la verdad, ya se la acabaron las vías de Candy Crush, son cinco nada más, y está esperando ahí ahora. 20 minutos para que me vuelva a dar una vía, y ya yo contesté todo. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Cinco a la mañana. Claro, si yo me levanto a ver el teléfono, y lo primero, yo me levanto a ver el teléfono, son las siete de la mañana en Costa Rica, me meto a las historias de Toledo, una foto, y la primera es, una vara motivacional, que subió, después un video padre de familia, la tercera es una vara de carreras, y la cuarta es otra vara motivacional. Yo digo, ¿Cómo publicó cuatro horas a las siete de la mañana? El maestro está en el trono. Estaba cagando. Estaba cagando. Bueno, cuando estoy cagando, yo a veces veo a los haters, y ahí, bueno, los maestro que ahí están comentando, a veces les contesto. Qué buenísimo. No, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Este carajillo es mierda, yo le pongo totalmente de acuerdo. Sí, 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 y voy a mejorar eso. Y voy a mejorar eso. No, eso sí, no pelee con ellos. Sí, porque eso no sirve. Pero eso sí. Yo sí le diría esa barra. O cuando usted quiera, uno muy hipócrita. ¿Usted tiene haters? ¿Usted tiene haters? Yo tengo haters, sí, claro. ¿Por qué? Yo siento, yo siento que debería cobrar 100 mil colones a la hora. Qué mal parido. Mafe, yo siento que... Usted tiene haters porque cobra demasiado. Mafe, 100 mil la hora. Extraño. Ocho horas al día. Para mí. 800 mil colones al día. Así estamos. Así estamos. 800 mil. Es que el problema es que ese madre podcast dijo, Mafe, un DJ debería cobrar 100 mil la hora, pero las personas que no entienden el negocio dicen, ¿Quién ganó 100 mil canones la hora? Ocho horas al día. Ocho horas al día. 5 días por semana son 44 palos. Lo más que hicieron que en una semana me estaba ganando... 8 millones. Porque 40 horas por semana por una teja son 4 palos. Pero es real, Mafe. Que ese está forrado, pa. Falto. Que ese está forrado. Ok, gracias. Yo lo que iba a decir, Mafe. Vamos a Orlando, Mafe. Hagamos esto y esto y esto. Toledo, ¿Usted viaja a ejecutivo? Yo, sí, Mafe. Pi también, Mafe. Ok, pam, pim, pam, cuatro, cinco boletos con ella, ¿verdad? Que ahí está. Pagó todo a la madre. Me dejó en un ras hotel ahí por el... Mafe, gracias. Y a mí no me trajo ni una taza cantonesa. Yo le agradezco ese... El tratamiento, Mafe. A mí nadie me ha tratado de esa forma. Mi mamá me cobra a mí. Mafe, yo le voy a pedir un please, Mafe. A orinar. El león, sí, venga, siéntese aquí. Yo voy a orinar, Mafe. Pausa, pausa. Va y orine, Mafe. Va y orine, Mafe. 3, 2, 1, estamos aquí de regreso totalmente en vivo desde Orlando. Bueno, para todos los televidentes que están viendo, esta cantina de aquí, desde Orlando, Florida. Yo sé que usted no me puede escuchar porque no tiene audífonos, disculpe, pero ellos no están en la vibra como yo estoy. No traímos todo el equipo desde Costa Rica, traemos lo que podemos traer. Porque todos solo tenemos una cierta cantidad de peso para... Porque Keith no quiso pagar una maleta más. Exacto. Keith, para la próxima consigue el pachocinio. ¿Hacemos el pachocinio ahí para...? Por supuesto. Bueno, viaja con Pee. Viaja con Pee. Nosotros andábamos ayer. Ok. Vamos, vamos a verle gratis. no, no, porque buena vida. Nos mandaron... Orlando Universal. Universal Studios and Island of Adventure. ¡Epa! Nosotros fuimos allá, andábamos conociendo, estos más se montaron en todo Pee, no se quiso montar en impicha. Pausa, porque yo no me monté en nada. Hasta le ofrecieron mil dólares para montar. ¿Quién le ofreció mil pesos? Yo. Ah, dólares. Próximamente en mi blog lo podemos ver todos. Le ofrecí mil dólares para que se montara el Velociraptor. Ya salió de hecho. Vaya al canal de Casey y lo puede ver. ofrézcame 500 y yo voy. ¡Claro! Nadie me ofreció ni picha. Yo se lo digo a usted, ahorita que está viendo esa vara del otro lado de la pantalla. Si yo le digo a usted que se gana mil dólares. Y eso no es como Casey 100 mil ahora. Mil dólares por tres minutos. Menos. Dos minutos. Dura esa vara. Eso es un polvo gallo. Nada más. Pa, pa, pa. Y se puede. Madre, polvo gallo. Es como 30 segundos, más bien. Bueno. Polvo gallo son cuatro pumps. Eso. Bueno. O de un compa que no voy a poner el nombre. Ni se la metió. Pero no. Un compa solo. No, no. Un compa solo. Un compa solo. Solo hizo así. Y ya. Y se descargó. Ustedes saben todos aquí quién es. Pero usted sabe quién es, ¿verdad? Se sabe, brother. You know my brother. Yo quedé aquí. Bueno, Dale. Que fue. Bro, esa vara se puede curar. Dale, vale picha. Mero macho, mae. Muy, muy bien. Muy bien. Mero qué. ¿Con qué se va a curar esa vara? Usted lo sabe lo que es mero macho. No sé qué es mero macho. Bueno, mae. Cuando llegue a Tikis ahí le zampamos un poquito para que la macha se pone feliz. Que es mero macho. Mae, mero macho es una sustancia para el banano. Pero después hablamos de eso. Yeah, man. Mero macho. ¿Qué es? Mero macho es una sustancia. ¿Usted sabe qué es? Lo sé porque Jeren llegó a mi stream diciendo, pregúntenle a Toleo qué es mero macho. ¿Qué es esa picha? Mátenlo. ¿Cómo ahora? Ok, ok, rápido, rápido. No es legal en todo el mundo. Ok, mero macho es creado en Ecuador. Es un poco ilegal. Es una sustancia sin alcohol que tiene un montón de hierbas de las Amazonas y la vara. Él lo conoce. Él sabe qué es. Entonces, ustedes lo que hacen, en Panamá lo venden. A veces aquí lo venden. Entonces, en Panamá ya no lo venden. Es una vara dominicana. No, no. Eso es mamahuana. Mamahuana. Yo hago mamahuana. Eso es lo que yo había escuchado. Los dominicanos me dicen mamahuana. Es riquísimo. A mí me encanta. Pero mamahuana no tiene la fuerza que tiene mero macho. Mero macho es... Mero macho es una vara rápida para la gente joven. Porque la gente vieja ya sabe qué es. La gente joven, usted se manda un tapicito. Pues sí, un tapicito. Tiene medida. Es como medicina. Es como medicina esa vara. Usted se manda esa vara a nonis. Tiene un montón de nonis. Tiene ese sabor a nonis. Es gruesa. Pausa. Como néctar. Interesante. Y usted se manda esa vara. Yo me mandé la primera vez para... Y me dijeron, madre, no es Viagra, ¿verdad, Toledo? Sí, no es Viagra. O sea, no es que se va a tomar y me diga ahora va a andar con el cacho y parado. No. Supuestamente lo que hace es que te libera las venas del cuerpo. Como decir, si tiene colesterol. O sea, facilita la fluidez. Es fácil para fluir la sangre. Es bueno para el cuerpo. No es para eso. Se pone fácil uno. El efecto secundario es que se le para el cacho. Usted sabe cuando se le para el sangre. Ay, qué feo. No, pero oígame. Está pompeando. Yo estoy en la mañana. O sea, es clásico. Usted sabe que en la mañana. Usted se levanta de la mañana y pasa. Usted está meando y está tan... O sea, casi todo hombre se despierta templado. Es la realidad. Y cuando no, hay problemas. Sí, cuando no hay problemas. Pero ocúpese si no. O sea, todo hombre se levanta con el cacho parado porque se está meando o lo que sea. Pero está... Madre, yo me levanté el primer día después de un tapiz. Cuando digo un tapiz, la tapita de esto. No un tapiz de barra. Es una barra así. Un tapizito. Una barra así. Como en medicina, como a jarabe. Ajá. Como mandarse una barra a jarabe. Me levanté el siguiente día de la mañana y sentía los huevos así. Rarísimo. Rarísimo. Como... 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 Madre, es que es la mejor explicación que le puedo dar. Vea, te voy a decir así. Es cuando el soldado está listo. No está de una vez para la acción, pero está listo. Está listo. Si una mujer le hace así... Toleo, buenos días. ¡Pum! Estamos listos. Es así. Estos buenos días se hicieron muy raros. No, no. Si mi doña hubiera hecho más de Toleo, buenos días. Ya se acabó. Torca. Ok, se lo puedo poner otro ejemplo. Es esteroides. Sí. Para el soldado. Y más... Y... 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 Como la sangre pompea más en su cuerpo en general. Entonces... Es más fluido. Es como esteroides. Como que... Como que... Se ve más grande de lo normal. Como que... ¡Thunder! ¡Thunder! Por el poder de Grayskull. Ay, sí, pero hace rato es difícil encontrarlo porque está más ilegal que... Ahora tengo compas que me están vendiendo en pastillas. Ok, ¿y por qué es ilegal? Ok, porque hay estúpidos... No excede el dosis. Hay estúpidos que hacen... Ay, ma, y agarran la botella y empiezan a chagar. Y no, no. Se les explota la... Hay una dosis. Y hay personas que se pasan y le puede dar hasta un palo. Se va a empaliar. Se va a empaliar. A un compas se le fue... Vio negro, las manos se le durmieron y toda la vara, ma, porque excedió el dosis. Te explico, ma. O sea, analice. Acuérdese lo que te dije lo que hace. Como una tapita. Entonces, ahora mándese un vaso de estos, de esa vara. Sí. O sea, las venas... No, no se ocupa. Las venas están de tamaño. Estaba... Quédame. 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 Quédame la sangre, por favor. No, no escucharon nada. Vamos a poner la vara ahí. Sí, pero... Sí, 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 pero es como que la sangre se... Quédame lo muerto. O sea, mero muerto. Mero muerto, exactamente. No, 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 pero... O sea, se puede desmayar. Sí, sí. Y hay gente que se estaba yendo al hospital. Exacto, por esa hora. No, no, esa vara yo opino, sinceramente. Mejor no mandárselo. Ocupo que mi amante una vara aquí de mero macho, por favor. El hielo, el hielo, pásenme. Yo le dije ahora a mi abuelo, tiene 84 años. Oiga, esta vara que dice, le dije a mi abuelo. Mi abuelo tiene dos novias ahora, mi hijo. Y me dijo, tengo dos jovencitas. Y yo, ¿cuántos años tiene, maje? Maje tiene 80 y pico, ¿ah? Ay, claro. Para él es joven. Claro. Pero cuando me dijo joven, yo me asusté, ¿ah? Pero, maje, una de 61, 49, 50 años. ¿Cuánto tiene el hombre? Ocho, cuatro, mierda. Malo, hombre. Y está vuelto un mañático. El maje solo me llamó y me dice, necesito más de esa sustancia. ¿Qué es eso? Y el maje con 84 se manda una tapita todos los días. ¿Usted tiene una idea hasta qué edad le cuadraría vivir? Como usted me dice. Uy, esa es una buena pregunta. A mí me cuadraría vivir hasta donde yo sea autosuficiente. Yo creo que todo el mundo. Pero si yo tengo 84 y estoy volando rejo, voy hasta los 96. No, no, hasta que ya no puede volar rejo. O cuando ya no puede limpiarse su propio culo. Bueno, sí. Ey, pero si se puede volar rejo, se puede limpiar el culo, pa. No, no, no. Si usted llega a un punto que no puede limpiarse su propio culo, yo creo que ningún hombre quiere llegar a eso. Ma, yo me explico. De acuerdo. No poder bañarse solo, no poder limpiarse el culo, no poder ir a hacerse un té, un café. Esas son las balas. Ma, y hasta cierta parte del humano lo que le cuadra hacer, o sea, de cierta manera como autosuficiente. Y que usted más bien le cuadra hacer el que le ayude a otra persona de cierta manera. Bueno, hay gente como, yo soy así. A mí, yo me pongo feliz si yo me cocino, si yo cocino para mi señora, ma. Sí, pues solo para ella, para nosotros no. ¿El hombre fue aquí? No, ma. No. Usted sabe, porque ya hay pum pum. No, él no pregunta. Entiendo completamente. Y solo después de que ya muncharon a Maipostea, vea lo que hizo. Maipostea, ¿le queda más? No, no, se fue. ¿Para qué putas costea la bala entonces? Es que ustedes son muchos, güey. Usted sabe. Pero, ma, al chileo, yo soy así, ma. I'm a giver. Ok, sí. A giver. Ma, todas esas horas se devuelven, ni una vez. Flácata. Claro, él cocina porque sabe que en la noche le van a dar pum pum. O sea, no es dando y dando. ¿Y lo malo? No es por malas. ¿Y lo ahuevado? ¿Y lo triste? ¿Y qué pereza? Nada. Pero, Julián, usted está feliz en su vida en este momento. Ma, yo tengo que decir que sea lo que sea, ma. Yo soy un flaquillo feliz, ma. Legal, ma. ¿Qué, chamano? Y se refleja. Ma, un saludo ahí. Salud, ma. Salud. Vea, hablemos de la cantina. Hablamos de la cantina. No, no, no. Hablamos. No vamos a manejar. Van a quedar en el chante. Hablamos, sí. Vamos a quedar en el chante, sí. Ok. ¿Cómo fue la cantina? Bueno, miro no sale a las cinco de la mañana, ma. La cantina. Hablemos un poquito de la cantina porque están los ocho caballeros ahí atrás de cámaras que lo han escuchado. Yo creo que yo tengo una memoria, pero si alguno ve que yo me equivoco, pide mano. Métese ahí. Bueno, la cantina es creado, ¿empezó por usted? O sea, le digo yo, la idea inicial. Sí y no. ¿Qué es la cantina? Ajá, exacto. La cantina es tres charlatanes pasándola bien y que la vea el que le cuadra la charlatinería. Después de ahí. Suena como los gordos. En Twitch. En Twitch. En Twitch. Porque es en vivo. Suena como los gordos de Galahoy. No, pero no. Pero es en vivo. O sea, yo lo que digo es en vivo. Es en vivo, sí. Es en vivo, es en vivo. Toleo, es en vivo porque es Twitch. Es en vivo, sí. Dios guarde si hacemos un Twitch de los gordos. Ya hoy va a pasar. O sea, la gente que... No, 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 no. No, no, no. Si Toleo fuera siempre en vivo. No. Uy, hay problema grave. Estaría cañando. Cancelado hace rato, yo creo, man. Sí, me han cancelado hace rato. Man, hay roncitos. Si quiero tapis de ron, man. Pero vamos a ver. Hay miritas. Bueno, no son mías, pero... ¿Cómo que está manejando? La cantina... Man, no, ese man es un tomador. Él puede tomar cuatro tapis, buen y sano, como buen tico. El jefe se vuelve loco. Ok, man. Cinco tapis. Ok, Toleo. Con cinco tapis no está tapis. Ok, la cantina. Eso es Toleo, bienvenido, man. Eso es Toleo, man. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, estamos aquí vacilando. Ah, la cantina. La cantina, papi. ¿Qué es esa mierda? Ya le cuanté. ¿Qué es esa porquería que ustedes hacen? ¿Qué es esa... No, no, no. ¿Qué es esa chucha, man? ¿Qué es esa chucha, man? Solo para chus, man. No, primero, la gente tiene que saber que si usted quiere ver la cantina para aprender algo, no la vea. ¿Para qué? O sea, no te... No, no, no. Yo apuesto que si van a aprender algo. Algo se aprende, pero la cuestión es que es un momento para usted verlo, vacilar, y que usted no tenga que estar pensando... ¿Qué acabo de decir? Corny. No, 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 no. La vara es... Eso se lo hace en esos 24 horas aquí. Exactamente. La vara... Me asusté en serio. No, no, no. Pero yo me imagino que... Yo me imagino porque nosotros la mayoría de mensajes, siempre que tenemos en el chat de la cantina, ellos saben que es corny, saben que es que la manera que tuanes es ver la vara en la familia. Y usted siente responsabilidad. Y es una vara pesada. Porque usted se la ha pelado un par de veces. Claro. No, no, cuidado, pausa. No, yo no me la ha pelado. No, 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 no. Pero la vara fue que, digamos, cuando nosotros vimos que la vara estaba siendo un poquito más familiar, dijo, vamos a darle una revolución a ciertas varillas. Pero básicamente... ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, porque... O sea, hoy yo tengo que censurarme. No. A lo que me dijeron la revolución es que cuando usted sabe que hay alguien que tal vez lo vea a usted como maestro Ledo, la gente a veces no tiene el poder de entender qué puede llegar a ser parte del personaje y que es real. Entonces, usted lo que debería hacer de la parte, digamos, entre comillas, responsable es decir, si me está viendo un chamaco, él no va a entender lo que estoy diciendo y lo puede tomar a pecho, bueno. Entonces, nosotros como que le bajamos en esa parte. Pero, en fin, la vara de la cantina fue que yo iba a estar en un podcast, ¿verdad? ¿Cuál? Mano, píese, maldoso. Bueno, ¿quién es que le diga? La base, la base. La base. La base. Vamos. 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 Yo conozco a Choché, que yo conozco a Choché, ese chamaco. No lo corte, pi. No lo corte. No lo corte, pi. No lo haga. Yo hablé con Choché, mish. El sobón. Sí. ¿Esto iba a estar en la base? No, no. Sí, sí. O sea, no hay nada de malo. No, no. Sí, sí. Es todo sano. Es todo sano. No, lo que yo digo es que... Sí, sí. No hay morbo en la vara. Espera. No era Choché. ¿Quién era? Gracias. Ya sabe quién es. No hay morbo. Es la gallina. La gallina que no pone huevos, ¿no? Pero es la vara, no hay morbo. O sea, es un toque. No era la base, pero era la de Choché. No, no, sí, sí. Era la base, era la base. Era la base. Puta. Ok, problemas. No. Voy a tomar un traguito y les cuento. ¿Quieres un shot? No, no, no. Si quieres un shot, yo me mando un shotcito. Claro, papé. Estoy en la United States. En la casa. No, calma. ¿Era en la base o no? Sí, sí, sí. Claro, si yo digo una vez más. ¡No digas sí! Yes, sir. En inglés lo dijo. Yes, sir. Ok. Porque usted sabe que hace rato nosotros queríamos hacer una vara, la base con los gordos, hace rato. Sí, así. Hacer el link. Y vamos a hacer un link. La fusión aquí. Más que yo conozco a esos maes que son compas. Conozco a gallina, aunque todavía veía las fucking birras. Yo lo conozco, pero el mae no quiso ir a donde el porción son y no quiso venir a donde en Toledo porque sabe que lo va a basuriar porque fue una rata. Toledo en ese momento se sintió que no era especial con el porción también fue. Entonces nunca fuimos y yo creo que fue por gallina. Vea, en la vara está así. Resumida ahí. No, no. Va directamente como es. Dale. Dale. Yo, a mí me invitan a estar en un podcast en la base, ¿verdad? Pero mae. No haces Gillo, Choche. No, no, no haces Choche, gallina. Y el otro, mae, que hace chistes. Y el otro. Sí, pero ¿quién es Pepe? Pepe es el mae, es un mae bravo. Eso es Pepe, así se llama Pepe. Es Pepe. El mae que tiene como un candado. Disculpe que no sabía el nombre. Es comediante. I don't know. Mae imita voces. Ok. Imitado. Mae de la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero usted sabe que en la vida hay dos varas importantes para mí, para mí. Que el primero es la vibra e intereses, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, cuando nosotros ponemos en la mesa la vibra y los intereses de lo que yo quería estar en la base, malo, mae, tienen un podcast muy violento, muy bien armado. Mae, Tatuanis. Un saludo para la base, mae. Un saludo para la base. Tienen años metiéndole al stand-up. Pero un saludo más para Choche, no gallina. Se conoce. Entonces, la base, sí, mae. Ah, bueno. Entonces, a mí, ponemos la vara en la mesa. Entonces, yo digo, ok. Ellos tienen el público, un público muy tono y los maes se conocen muy bien. Ajá, claro. Entonces, cuando están en los tres, en la mesa, contando chistes, el otro la acompaña, acompaña al otro y toda la vara. Pero, a mí me tocaba hacer la vara remota desde Estados Unidos. Usted era el mae en la pantalla. Usted era el mae. Aquí estoy representando el repreter en Nueva York. Sí, usted es de esas. Por ahí va la vara. Usted es de esas, usted es de esas. Entonces, la vara de intereses, cuando llegamos a la parte final, yo estaba emocionado. Pero cuando yo me senté, usted sabe que hay una vara que no se compra. Y si usted está aquí a la par, mira, yo no puedo estar mintiendo. Decir, mae, qué buena nota, toleo. Y por dentro, mamá, pichas. Jamás. Yo no sentía la vibra de la vara. Sí, pero está ahí se continúe. Pues, ¿por qué? Por lo mismo, mamá. Porque a veces yo siento que hay personas que dicen, bueno, si el brete me funciona, me como la bronca de que no me caiga tan bien. Muchas veces funciona así. La cuestión es que yo, en ese momento, mi visión no estaba en hacer un podcast, ¿verdad? Yo llego y hablo con la macha, nunca se me olvida, me siento con ella y le digo, vea, estos tres maes son viejos en Costa Rica haciendo contenido y son chuleta. Pero... Muy bueno en lo que hacen, la verdad. ¿Qué? Pero, perdón. Por eso digo, para no hacer, claro. Son estos tres maes, son grandes, este mae tiene toda la vida. Yo le explico a la macha, la macha se sienta conmigo. Ella es mi voz subconsciente, la vara. Bien, bien, porque ella es neutral. Ella no entiende, ella no entiende lo que está pasando. No, no, pero es neutral. Entonces, siempre es bueno tener una persona que está afuera viendo para adentro. Y yo llego y le digo a ella, mi participación va a ser en esto. Yo no puedo estar con ellos porque soy un ilegalito, ¿verdad? Ellos quieren que yo esté desde una parte virtual y que combinemos, comunidades, ¿verdad? Que eso siempre es importante. Pero yo no siento que yo me pueda desenvolver con los maes y toda la vara. Si usted no está presente. Y la vara es que en el momento de la vara, yo sabía, como la cantina, como los gordos, todos tienen un patrocinador que está ahí coronando a los demás. Sí, señor. Y yo... Bueno, por lo menos se ocupa patrocinadores para que podamos continuar con el programa. Como la cantina tiene sus patrocinadores. Ajá. Claro, papi. ¿Cuántos tienen? Tenemos tres ahí, chuleticas. Saludos, patrocinadores. Bueno, a partir de ahora va a tener Toleo of Babes ahí para ustedes. Bien, papi. Y la cantina y los gordos, vea, aparece una pulpería. Todo está al frente, chuleta. Aparece la Chema Heredia ahí, pa' orgulloso. Y la base podcast es violenta y ellos que tienen un montón de patrocinadores. La cuestión es que cuando los mandan y dicen, vea, nosotros le podemos conseguir una marca a usted para que lo patrocine a su parte. Y a mí no me pareció justo porque si yo voy a meter a DJP en la cantina, yo le voy a partir el queque como se parte para los cuatro porque todos somos importantes por igual. Por igual. No me interesa. Si usted tiene más seguidores que yo, si usted está broteando conmigo, todos nos vamos cuatro por cuatro. Así somos los gordos. Así somos los gordos. Nos preguntamos, ¿cuánto me aporta Corny? Tiene 100% razón. Julián tenía como 100 mil seguidores, yo tenía como 30 mil. Vamos. Bueno, ese es otro tema, pero yo cuando broteé con Corny y con Case, yo no le dije, ¿cuántos seguidores tiene usted? O ¿cuántos? La verdad, había una vibra y todos nos vamos a partir el queque igual porque broteamos los tres por igual. Vamos. Entonces los madres me dijeron, vamos a conseguirte, vamos a hacer capítulos y si sale un patrocinador, te vamos a patrocinar a vos también. Y dije, madre, esa vara, realmente de mi punto de vista, yo sé que todo hay que brotearlo, todo hay que ganárselo, pero si ya hay billete en la mesa, se parte por todos porque todos broteamos igual. Estoy de acuerdo. Entonces, la vara fue que yo llegué, hablé con la macha y la macha me dice, ¿usted le gustaría? Pero usted lo quería por igual exacto. No, no, no. Yo quería que llegara. Si era un porcentaje ahí. O sea, yo lo que decía era, si todos vamos a brotear, brotear significa pago por debajo. ¿Verdad? ¿Me explico? Porque si no sería porque yo soy su compa y yo voy a ayudarle, voy a colaborarle en todo lo que usted haga. Entonces, yo hablo con la macha y la macha llega y me dice, ¿usted de verdad quiere? Porque yo sabía que era una gran oportunidad para mí, porque a mí nadie me quita que los más son grandísimos, weón. Entonces, yo llego y me siento y digo, la macha, no siento la vibra, la verdad. Porque, madre, vamos a hacernos sinceros, digamos, que me hubieran pagado 100 dólares por salir, no me hubiera cambiado. Le voy a decir algo, madre. Claro. No me hubiera cambiado nada. La decisión suya fue no hacerlo. Yo no hice nada y yo me senté y dije. ¿Por qué la vibra no iba con usted por la conversación que tuviste con la macha? Exacto. Y eso es exactamente. Ella le preguntó a usted la pregunta perfecta para tomar una decisión. ¿Cómo se siente? Eso es para tomar una decisión. Hay mucha gente que piensa en, madre, ¿dónde me puede llevar esto? Por ejemplo. Pero voy a estar triste para llegar de este punto aquí. ¿Me entiendes, madre? Y son cosas que no se pueden comprar. Sí. La vibra no se compra. Ahora, la energía que se transmite. Eso no se compra. Así que lo puedo decir. Esta combinación que tienen es perfecto. Nosotros hemos estado bravos. Nosotros hemos estado bravos. No, no, no. Ustedes son tres personas que piensan iguales, pero son totalmente diferentes. Y nosotros hemos estado bravos entre nosotros mismos y hemos tenido que llamarnos y decirnos, vamos a arreglarlos porque si no la cantina no funciona. Cuente la vara. No, no, pero yo casi le desconecto la red, bro. Es case, es case, es case. Ah, sí, sí. O sea, sí, digamos, legalmente, como cantinero ahí, ¿verdad? O sea, mae, y todos siempre estamos como velando porque la vara siga a flote independientemente de nuestras diferencias. Independientemente. O sea, la vara es una de nuestras habilidades. Pero los tres son tres personalidades completamente diferentes. Completamente distintos. Pero todos en la misma misión. Entonces, por eso funciona. Ajá, exacto. Tres mentes diferentes, pero con la misma misión. Es igual con los gordos, mae. Somos tres personas, opiniones totalmente diferentes. Entonces, el choricero, chupamedias, Rupert, el pijón pi y el que usted no sabe qué va a decir Toledo. Pero usted sabe que usted nunca le va a poner el pie para que se tropece Toledo. Ah, no, no. Ni que Rupert y nosotros somos iguales. No, 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 no. No, te digo algo, te digo algo. Había una situación en una época que yo sentí, voy a decir la vara, verdad, que había como un, sentía que había como un conflicto, pero no había conflicto. Conflicto en cámara. Pero sentí que estábamos agarrándonos a... Ya, gratis. Era como, mae, espera un toque, mae. Había que hablar la vara como, mae, cuando se trata de unos ciertos asuntos, dejemos eso afuera de la vara, nada más que en cámara no, y ahí arreglamos, y después de esa hablada, todo fluyó. Nosotros... Nada más, era como... Es muy difícil que todo siempre vaya bien, en toda la parte que tiene que haber, bro. Pero en toda familia hay disfunciones y se arregla, en toda familia. Ajá, exacto. O sea, cuando usted tiene una familia, usted empezó a pelear con alguna prima, pero eso no es su enemiga o enemigo, ¿me entiendes? Exacto. Es así. Se arregla después y continuamos. No somos enemigos aquí, es que eso es la vara. ¿Me entiendes? No como gallina. Pero, en fin... Suelta a gallina, ya, toleo. La vara fue que yo tomo la decisión, yo llego, mando el audio, mae, de verdad se lo digo agradecido, mae. Yo le digo al mae, mae, de verdad, yo sé que una oportunidad así es de agarrarla, porque yo sé que los maes son violentos, y hay que dejarlo. A mí me dicen... Son muy buenos en lo que hacen. O sea, la gente que crea contenido se le dicen, ¿quieres estar en Los Gordos? Mae, usted sabe que le va al 99% y le va a decir que sí. Entonces, la vara fue que yo me agüeve un toque, no le miento, yo dije, wow, de verdad... Lo dejé ir. Lo dejé ir. Pero yo fui el creyente de que haya tomado la buena decisión, ¿verdad? Yo llego... Yo siento que tomaste una buena decisión. Estaba en un día en stream, y yo conocí a Case directamente por un clip suyo, que usted le tiró un pedo a Case en el pura stream. Eso fue... Sí, y le comento yo a Case en ese video. Mae, yo, el pedo une. Mae, y le comento yo a este mae, top uno, comento Twitch, y me comenta a este mae, ¿cuándo va a ser el nuestro? Y yo... Sí, claro, claro, yo tiré la barra ahí. Entonces, yo me doy cuenta de este mae, lo sigo de a pichazo, yo me había dado cuenta de Korni, porque se le hizo un clip extremadamente viral, donde el mae se quita, fuller, y el mae se vuelve loco, mae, esa vara lo vio todo Costa Rica, mae, esa vara lo vio todo Costa Rica, y un día, yo estoy en stream, cae este mae, ¿verdad? Y empiezo a hablar con este mae, y en vez... ¿Por qué este mae por teléfono? Y me pone un mensaje, mae, yo no sé, como que Case está en stream, yo estaba en stream y la vara, se une Case, empezamos a hablar, y yo siento que hay buena química, el hijo puta me cae bien, y Korni le escribe a Case, está con Juli, voy metiéndome ahí, Case dice en el stream, viene Korni, se une Korni a la llamada, conozco ya a Korni por primera vez, no le habría hablado, mae, y yo siento una vara, mae. Amor a primera vez. Mae, literal, como un trio amoroso, mae. Un trio, un menage a todas. Pausa. Empezamos a vacilar, y todos tenemos un tiempo... Espaitas virtuales. Espaitas virtuales. Espaitas virtuales. Espaitas virtuales. Espaitas virtuales. Tenemos un tiempo para hablar todos. Espaitas virtuales. La vara se presta, y cuando terminamos de hacer el stream, ya termino yo la vara y le digo yo a estos maes, maes, les tengo una idea. La vara no fue así, fue en medio stream, weón, donde este mae dice... No, yo le dije, yo le dije que... Ah, sí, medio stream, donde este mae dice, mae, si nosotros nos pusiéramos un podcast, ¿cómo se llamaría? Y todo el mundo empezó a tirar nombres, pa, pa, pa. Y en uno de esos, este mae... ¿Se recuerda algunos nombres que tiraron? Claro, ma, pero el búnker. El búnker, weón, 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 weón. Está buenísimo, el búnker, sorry. Pensamos en comer, entonces lo quitamos. No, pero eso lo hicimos fuera de stream. El búnker debería llamarse Los Gordos con la Cantina Junca, eso es el búnker. Uy, uy, perro. Uy, ma, va, 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 va. Pero para todas las marcas interesadas, por favor, 8-4-28. No, ese mae dice, el búnker y solo viene la gente de piedra, de premium. Jale, gala, ahora está pesada. Bueno, la cuestión es que cuando estábamos, eso yo me acuerdo, no sé si se quedó equivocado, lo planeamos fuera de stream, el nombre. La cuestión es que cuando ya terminamos el stream, yo le digo a ellos, pero ya yo, yo, cuando uno siente la vibra, yo le dice. Se sienta la vibra, claro. Yo le decía a los maes, ma, no, no, como Necio, yo con la vara, ma, ponemos serios. Claro, no, es que así es. Le ponemos como nombre a la vara, yo no sé qué. Y entonces los maes me dicen, ma, no, sí, podríamos hacerlo. Claro, nosotros veníamos soñando de que las marcas nos iban a decir, sí, 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 fijo, vamos a meternos en la vara. Así no es. Sí, claro, porque estábamos chavaquillos en la vara. No, 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 así no es ni para nosotros. Pero la vara, nosotros teníamos expectativa de que íbamos a llegar, íbamos a encender, íbamos a pegar mil personas y que iba a ser una loquera. Así no fue. La vara fue que nosotros anunciamos. Mucho de la vara que es. Nosotros anunciamos la vara y nos pusimos serios y dijimos, ma, vamos a meternos a la calle, a ver cómo que sale. Y el primer día, ma, pegamos como dos rojos y picha. ¡Pam! Tres mil personas y la vara fue tan heavy que nadie, yo creo que el que estuvo más cerca a pegar eso fue Juli solo. Y juntos pegamos tres mil. Es que eso es la vara, cuando las fuerzas se juntan, todos juntos, es más masivo de la vara. La información, ma, eso los tíos son mejores. Información importantísima, algún fan que nadie sabe quién es, agarró el capítulo cero de la cantina, que fue esa primera instancia. Y lo subió. Y lo subió a YouTube y está en YouTube, está en YouTube. Si ustedes lo buscan. ¿Y cómo lo buscan? Ma, no me acuerdo. Twitch Costa Rica. Corny, Julián y Case hablan en el stream, algo así es. Agua. Bueno, pero, y esa fue la historia. Nosotros empezamos con una vara. Llega y nos dice, Case, yo tengo un compita que cobra barato. Ma, eras que lo que era. Ma, güey. No, 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 pero ¿de qué están hablando ahí? Ma, ¿sabe que la vara, sabe que la vara tiene que tener animaciones, güey? Animaciones para que la vara entre, la vara. Y este me dice, pero tenemos un compa que cobra barato. Así como si pagamos. Piense que está hablando de putas y la vara. No, 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 no. Bueno, pero, en fin, esa fue como el inicio de la vara. Y, ma, claro, güey, la vara para nosotros fue algo que nosotros no pensábamos que iba a pasar así. ¿Sabes lo bonito de esto? La gente que estaba conectado con ustedes individualmente y después con ustedes, estaban viendo el inicio de algo que para mí es algo grande. Entre unos cinco años, ojalá. Yo creo que ustedes van a ser los números uno de Costa Rica. Y van a evolucionar a ser los más pichos. Yo siento que sí. Costa Rica y Centroamérica. Voy a meter Centroamérica en la vara también. Ma, sea humilde, carepicha. No, no, si siguen, si siguen, lo voy a decir así, si siguen como a como van. A como van. A como van. ¿Cómo le saco amarilla a Corny si están en el podcast, ma, por favor? Sáquenle tarjetas. Corny abrió un restaurante, ma. ¡Bam! A mí me gustó esa vara. A mí me gustó esa vara. Dori Locos, Santana. Dori Locos en Santana y van a abrir en San Pedro. ¿Van a hacer un gordo monchis allá, ma? ¿Van a hacer un gordo monchis ahí? Ma, joven empresario. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿No tiene usted? Eso es. Ya puede tomar guaro aquí. Más de los 21 años, el Maya tiene su primer, o sea, afuera del negocio este, si no, ya su negocio de comía. Va a tener dos restaurantes. En el play se puso una tienda de ropa también. O sea, pero ahí vamos poco a poco, tranquilo. Solo que usted lo puede decir, los dos Locos están buenísimos. ¿Cuál es el? ¿Usted está haciendo chipe casero o no? Sí, no. ¿A domicilio? No, no, y hay una chemilla báltica, usted sabe. No, no, pero al Chile. Al Chile, al Chile, no sé. Pero vea, vea. ¿Cuál es? ¿Hable, Loco? Anuncie todo lo que tiene que anunciar aquí. No, no, no. ¿Tienes un negocio de ropa o no? Sí, hice merch, hice merch mía, totalmente mía. Ok, ¿dónde se vende? ¿Es con una nariz o no? Eso es el logo, ¿no? No, no, el logo es un gato, pa. Un gato báltico. Pero el gato es grande. El gato es un puta este que anda por aquí. Sí, legalmente, legalmente es ese gato. ¿Cómo saben? Pero ¿cómo vende ese merch? ¿Dónde lo consigue? En mis redes sociales. Usted se va directamente a mi perfil y donde dice báltico, están las chemas. Obviamente, es una chema por temporada. Entonces, las que ya salieron, ya se vendieron todas. Además, yo creo que tengo solo una chema. León, pásenme una chema que tengo ahí en la esquina. León, pero usted es el zapisista más grande de Costa Rica, ¿no? ¿Cuál zapisista? Yo no soy zapisista. Yo no soy zapisista. Yo soy liguista. No, además es liguista. No, yo sé, león. Además es el opuesto de Josué Quezá. Este es una chemilla que dice, este fue el piloto de toda la vara. Sáquelo, pausa. Pausa. Sáquela. Esta vara. Ah, ahí está Tico. Este es Orus. Se llama Tico. Pero yo creo que, ah, bueno, bueno, esta es otra chema. Pero voy a traer los stickers. Traer los stickers y traer. Es que esta no es la original de la vara. No, 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 me cabe. Solo queda una ahí. ¿Esa estaba negra? Yo tengo la pie, yo tengo la pie. Vea. Ok. Enséñale el logo de atrás. ¿Qué dice atrás? Con la meta clara. Con la meta clara y disfrutando el proceso. Espera, aquí, aquí. Súbelo, súbelo, súbelo. ¿Y vea lo que es? Con la meta clara y disfrutando el proceso. Eso es oro. Eso es oro. Y vea lo que dice ahí abajo. No quitting club. Eso es oro. Espere, espere. ¿Sabe cuántas veces? Yo sé que ustedes no escucharon ese sonido. Pero ¿sabe cuántas veces Pee siempre ha dicho? Todo el mundo tiene un proceso. Viva el proceso. Disfruta el proceso. Eso merece un shock. No se puede ir de cero a cien. Disfruta el proceso para llegar donde tiene que llegar. Toquen la campana. No hay campana. Toquen la campana. Toquen la campana. Esta te la mandé a Connie, obviamente. Creo que es la campana. Esta no es nueva. Huele a ajo. Pero está bien, vea. Huele a china, huele a china eso. La vara fue, para que tengan contexto de la vara. Claro, huele a camarón a la giño. Sí, huele de hondilla, la hijueputa. Es que la hacía ayer, huele. Huele a camarón a la giño. ¿Qué dice él? Báltico. Báltico. Es que la hacía ayer, la hacía ayer, la hacía ayer en universal. Esta dice, Báltico. Súbelo, súbelo un toquecito ahí para que lo puedan ver. Esta dice, Báltico, la cola del gato es la V y yo soy Valverde. Pero si le quito el verde y le pongo el tico Costa Rica, hágame la mora. Barras, barras. Y después en la parte de atrás, la gente que tiene, digamos, un ratillo viendo el contenido. Súbelo, súbelo, súbelo. La gente va a entender, la vara fue que a mí se me perdió el compadre mío, el gato. Sí, feo. ¿Se perdió de verdad o ese mismo que está aquí? No, el Horus, que era mi compañero de New Jersey. Se me perdió. Ajá, ajá. Yo creo que usted dice historias de esa vara. Y la vara se me perdió feo, de verdad. Y yo di, era mi compita, el único compita que tuve desde el principio. Y la vara me reventó legalmente. Pero lo encontraste. Pero cae de la vara. Ajá. Ajá. Y ve a la vara. Sí, está con los ojos llorosos y todo. Yo no sé si usted ve. Le falta una vida al gato, ¿ah? ¡Aaah! Entonces, él es el hombre. Sí, aquí. Y le puse las hojas de olivo, porque significan, usted sabe, el poder de, usted sabe, nunca rendirse de la vara. Toca la campana a tu lado. ¡Quiebre ese vaso, bo! Entonces, la vara fue que el hijoputa se me perdió. Y otra vez se me presenta la marcha en la historia. No sea necio, él va a volver, él es un gato, el cuello, no sé qué. Y si no vuelves, ¿qué no te quiere? Tal cual. La cuestión es que se nos pierde el gato. No, tiene nueve días. Manda huevo. Se nos pierde el gato. Madre puta, yo voy a volver. O sea, Mario, yo... ¿Siete o nueve vidas son? Son siete o nueve. En Latinoamérica, son siete vidas. En los países europeos, son nueve. Nueve, sí. Y cuando se topa con Toleo, el pussy está muerto. No, usted no sabe que Toleo atropella a gatos. Como que lo más están esperando suicidarse con Toleo cuando va manejando. Está en la última vida el gato. Mamá, yo he matado tantos gatos y no por lo que quiero. Es así, el maestro en pista y uno se ve los ojos ahí. Y como que está esperando como diciendo... Para suicidarse. Esto es el momento. Y sale corriendo y... No, flaco. Madre, yo pegué un gato y nada. Pero no es a propósito. Pero yo vine a Limón. Yo estoy en la 32. Voy manejando cinturón puesto. Voy manejando... Cien kilómetros por hora, más o menos, a las tres de la mañana, devolviéndome a un evento de Limón. Y por allá, por Batán, por ahí, por esa zona de una recta, madre. O sea, no está oscuro porque esa noche... Hay unas noches perfectas en la 32. Lindísimas. Que la luna está llena y se ve como mediodía, madre. Perfecto, se ve. Eso fue antes de... Surquita esperjado. Antes de la construcción, porque ahora está como todo ese desmadre. Pero, madre, íbamos recto y yo podía ver como a los 300 metros... Los ojos. Los ojos de un gato, madre. Los ojos. O de algún animal. Sí. Los ojos, cuando se ilumina. Los ojos se lo ve iluminado con la... Y cuando yo veo yo, madre, el bicho se quedó viéndome hasta que llegué como a un metro y se mandó. No. Más, se suicidó. Sí. Estaba viéndome como ahí viene, 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 me mandó, pa. Y se suicidó. Se apagó. ¿Hace cuánto, madre? Ok, ok, dale ahí. Tranquilo, ahí estamos con audio todavía. Si no vieron la imagen, es por culpa de Case. Ahora sí, si no vieron la imagen, es por culpa de Case. Tírele el hate a Case ahí, Andrés, madre. Gracias, Case. No está Teletón, es por eso. Madre, pero usted sabe que un sapo... Madre, maté el gato, madre. No, pero había un sapo también, brincando así. Madre, sí, madre. Y se metió en el carro. Cuando paramos después de una hora... Madre, no una hora. Era por Orotina y llegamos hasta por Tamarindo. Y cuando llegué y paré el carro, ya se me había olvidado que había pegado el sapo. Y cuando vuelvo a ir, hice el check-in en el hotel, volví por la maleta. En la parrilla. El sapo estaba en la parrilla así. No. Cocinado. Madre, parecía una caricatura, guión. Además, pegado ahí, rajado, madre, cocinado. Estaba cocinado, todo el otro día tenía que despegarlo con un palo ahí. Madre, sí, guión. Y lo puse en la maleta de Bantan. Madre, y también había otra situación que un caballo a las 3 de la mañana, madre, a full velocidad en media calle. Madre, ¿sabes dónde iba? No, pero eso sí es picha el caballo. Oiga, oiga esta vara. Eso era muerte. Yo voy manejando porque íbamos tarde para un evento y veníamos de otro evento y teníamos que llegar a Sardinal. Eso era loco, sí. Voy manejando pero es picha, voy yo, para ver si llegamos porque, madre, íbamos tarde. Tal vez 11, 12, medianoche. Madre, había un carro al otro lado de la calle que venía como a un kilómetro y veo que, madre, tienen las luces altas puestos. Y las subo y las baja, las subo y las baja, las subo y las baja. Yo no entendía. Yo miraba, voy, yo estoy, hijueputa. Yo le subo y le bajo también, ¿verdad? ¿Qué es esa mierda? Madre, como, voy como a 120 kilómetros por hora, más o menos. Y como, ¿dónde está usted? Fue así, yo y así, ¿dónde está usted? Se veía ese fucking caballo, venía corriendo hacia el carro. A mil por hora. A mil por hora, hacia mí. Se escapó. Se escapó. Yo hice así. Madre, el Madre pegó mi espejo. No. Y pasamos, y seguí manejando. Madre, Dios, guardame, nos hubiéramos matado. Es que sí. Toma, de fijo mato al caballo. Porque yo andaba en un carro de ocho. Big man thing, ¿no? Madre, para decidirlo. Las cosas, las cosas de la vida, tal vez, hay que estar agradecido por estar aquí el día de hoy, porque tal vez no estaríamos. Porque Dios conmigo ha sido bueno, ¿me entiendes? Salud. Entonces, sí, ma, salud. Estamos llegando porque tenemos que hacer la cantina ahorita, ma. Entonces, yo no sé cuántos llevamos aquí. ¿Cuántos llevamos? No sé cuántos llevamos. Ahora, ahora, ahora. Madre, quiero un tequila. ¿Qué horas es? Van para dos horas ya. Dos horas ya, ya se hizo hombre ya. Normal. Y ojalá que nos dé a vía a todos aquí para hacer una barra, una loquera adicional. Pero usted en Tiquicia. Dios primero. ¿O esa es la idea? Y todo, que este playo se transporta a Tiquicia donde nosotros ahora, ¿me entiendes? Y hacemos el de speech allá. Pero tengo que mandar un saludo a nuestros patrocinadores aquí el día de hoy. Drag 9. Bang, bang. Drag 9. Hoy esto estamos tomando de Irish Whisky que se llama Tula. También en la jarana, el tequila, lo favorito. Tequila lo traímos desde allá solo porque aquí no hay tequila como ese. Ese mal está tomando birra, el de, ¿cómo se llama? El de España. Estrella Galicia. Estoy tomando la estrella. O sea. Madre, un saludo para Crack 9, dijo el otro mal. Crack 9. Josué que es a Bam. Madre, un saludo también para Raw porque DJ Sp solo fuma en Raw. Y el compa de aquí ha enrolado en Raw y me dio un alguito bueno. No voy a decir el nombre de quién fue, Stanley. Y Vape Manía también. Vape Manía. Vape Manía. Muchas gracias por estar dando siempre los mejores vapos que hay en el país. Por supuesto. Y en el mundo con las mejores calidades que hay, con los mejores precios. Llega a los chantes de los maes. Gracias también a Roosevelt United que tiene todos los merch de todos los gordos. Y lo que ustedes necesitan de parte de ellos de todo tipo de ropa. Esa es más extraña del chante. Saludo para Monster Pizza que tiene la mejor fucking pizza. ¿Cómo le salió esa pizza, man? Y la pizza más grande del universo que nunca nos llegó a la pizza. Pero. ¿Ha probado Monster Pizza alguna vez o no? Obvio, yo fui a la calle, man. Obvio. Obvio. Claro, Juan. Yo no le voy a echar la vara así a Chua, porque el avión aquí es una vara rara. Los gringos. Did you bring food or meat? ¿No se me entiende más? O fruits or animals y toda esa vara. Yo no quiero estar en esa vara con esos gringos. Ojalá que todo el mundo que está viendo esto de nuestros televidentes, oyentes y toda esa vara. Amar, mucho respeto. 2024 estamos empezando y ojalá que brinda salud y mucho dinero y trabajo para todo el mundo este año. Venga, man. Y para los futuros. Y ese es el gato. Ese es el gato. Agábrelo, man. Súbelo. Ahí, Tico. ¿Ese es este gato? Ese es el otro. Ese es Tico. Ese es Nosotros. Tico. Eso se llama Tico. Amar, lo va a morder, man. Un gato a mí no me va a morder. Yo soy un león. ¿Algún mensaje para el público? ¿Ya estamos terminando? Sí. Bueno, para toda la gente. Ojalá haya disfrutado bastante este podcast. Yo primero que todo. Este man habla como un locutor. De verdad, man. De verdad. Para toda mi gente. Para que sepa. Ya no lo sé. Este güeputa. Si le cuadra. Metele las uñas. Venga, man. Que flaco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Tico. Ahí quiere estar con el grone. ¿Sabes? Batman and Pussy. Boom, bang. Mira, ma. Se siente aquí a la par mío. Me dice sí. Ese gato engancha. Todo Pussy que está representado por Batman. Se siente a la par de él y matiza. Ma. Ese gato. Y el hombre frecío a la par del mal. La verdad. Se hace rato. Desde que entré ahí. Y el madre matiza conmigo. No, ese madre tomó un poco del chagu y todo. Aquí está. Vea, vea, pa. Vea acá. Estaba matizado en la vara. No, no. La verdad. Lo único que tengo que decir es que, ma. Primero que todo agradecerles por el chance de estar aquí. La verdad. Yo sé que estar aquí es una loquera. Nosotros cumplimos una misión. Entrevistamos a los tres de la cantina. ¡De la cantina! Era una misión de nosotros grabar a uno a los tres de la cantina. Faltaba a Teos. No, no. Por lo mismo le digo. Estoy más que agradecido porque estamos en mi chante. Yo ahorita no puedo acostar a Costa Rica. Y gracias por abrir las portas de su casa. Ojalá que se pueda conseguir los papeles rápido para que se devuelvan. Y hacemos la loquera ya. Y por lo menos vacaciones. Obvio, obvio. No, no, no. Y usted sabe. Ir a vacilar, chuletear, toda la vara. Y el otro lado. Ojalá que usted la haya pasado bien. Que haya pasado un buen momento. Y no. Métale ganas a este año. Manda huevos. Es el primer podcast que se está viendo en el 2024. Deje de estar en pura mentira. Que le va a meter. Métale al vuela. Porque ustedes... Es que la gente dice... Este año le voy a meter. Este año le voy a meter. Todo el mundo dice... Primero, hoy voy a poner mi dieta. Ya no voy a tomar. Ya no voy a fumar. Voy a querer hacer eso. Voy a bajar el teléfono más. Y el dos. Están comiendo. No están haciendo ejercicio. Máda, mom. Si va a hacerlo ahora, hágalo bien. Muérdase. Muérdase. No diga que va a ir a hacer algo y no lo haga. Así que, corazón. De aquí para allá. Si quieren resultados diferentes. Hagan las cosas diferentes. Salud. Bam. De verdad, métale al otro lado. Le tiro la buena para usted. Y para usted, don Alfonso Aguilar, que usted no sabe quién soy yo y está en Facebook. ¿Quién es ese man? El man de Facebook que me tira la mala. Al principio del programa estaba hablando de eso. Sepa lo que yo de aquí le tengo la buena para usted, papi. Bam. Saludos a los aires. Los paso por el culo. Buenas noches. Chao. La 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 Gracias.